Alain Prost escucha Uwe Nueve. Al Emilio que es un romano, paso de ellos, y quizás ha sido Carlos de los grandes premios, si no el que más, más aburrido de toda la temporada, con menos cosas rescatables y que quizás lo único que nos puede abrir una ventana a la esperanza son esas últimas vueltas y es el ritmo que ha demostrado cada equipo. El que gane Verstappen o no gane, si la cosa está igualada, ahora lo analizamos, pero me da igual. Para mí lo importante es que haya lucha. ¿Ha habido lucha ni mola? Más o menos. Lo que hay que reconocer es que, con excepciones, en este gran premio no se han cumplido el 100% de nuestras predicciones. Te voy dando un aviso para el resto del podcast porque será largo. No me incluyas en tus gafadas. No utilices el nuestras. No utilices la primera persona del plural. ¿Vale? Vale. Pues voy corrigiendo. Porque no haya tensiones en este podcast. No se han cumplido el 100% de mis predicciones. Así me gusta. He tenido un margen de error. Lo analizamos todo. ¡Arrancamos! Te iba a decir que tenía sentimientos encontrados, pero no, no tengo sentimientos encontrados. No sé qué sentimientos, la verdad. Lo que sí que tengo es una mala sensación porque si nos ceñimos al gran premio, me parece que ha sido la peor carrera de la temporada, quizás. O al menos, por reciente, me fui asqueado. Pero sí que es verdad, y voy abriendo ya una ventanita a la ilusión, que encuentro cosas muy rescatables para el resto del año. No centrándome en los españoles, porque fue un puto drama la carrera de ambos, especialmente de uno. Y fue un puto drama, no te voy a decir en los dos casos porque no es para nada comparable, pero especialmente en la Aston Martin. Pero lo que es para la temporada, de verdad te digo que saco cosas muy positivas. ¡Ilusión, Carlos! ¡Ilusión! Sí, a ver, cosas positivas de que parece haber cierta igualdad o algo similar a la igualdad. Parece que puede haber alguna lucha por victorias. Parece que Red Bull ya ha tenido más de una y más de dos carreras donde era no débil, pero sí que tenía ciertas debilidades, ¿no? Y eso puede ser una buena noticia para el resto de la temporada. Llevamos solo siete carreras, queda la mayor parte del año, así que bueno, eso es una buena noticia. Dicho esto, sí, sí, ilusión, lo que tú quieras. Tú hoy tienes que pedir perdón. Tú hoy tienes que pedir perdón. Hoy aparece aquí Torquemada, el inquisidor. Hoy vas a ser juzgado. O sea, hoy se celebrarán juicios porque aparte esta vez te mereces la violencia, ¿vale? Yo te estoy hablando en nombre de la audiencia. Esta vez te mereces la violencia y si hay una lapidación pública de Manuel Mufera, yo me sumaré. Aunque me quede sin socio, aunque me quede sin podcast, yo me sumo, ¿vale? Considero que esta vez te has extralimitado, fíjate. O sea, creo que esta vez has vendido humo por el simple hecho de venderlo. Otras veces sí que puedo pensar, hombre, este sinvergüenza realmente se cree las mentiras que está contando. Pero esta vez me da la sensación de que dijiste, oye, huida hacia adelante. Yo digo que las mejoras van a funcionar, que va a hacer la pole Alonso, que va a hacer podio. Brutal, nueve mejoras. Yo es que sigo pensando que dije primera línea. No, dijiste pole. Claro, lo más grave es que hay gente que está teniendo la suerte o la desgracia, ya no lo sé. De escuchar el podcast del viernes, después de la carrera. Lo cual es un poco tramposo también. Pobres diablos. Me da la sensación de que te encarnaste en ese perfil que tanto odiamos de gente que vende humo y que trata de tonta a la audiencia. Así que pide perdón, Manuel. Pides perdón. Vamos por partes. Primero, creo que se puede hablar claramente de desilusión con las mejoras de Aston Martin. Sí, se puede, se puede. Analizaremos más cuando lleguemos a los pilotos, pero sí que es cierto que por mucho que digan, no, no son mejoras importantes, no, no son una cosa clave, no, no es algo que nos vaya a marcar la temporada. Sí que creo que Aston Martin todavía tiene margen y capacidad de reacción, pero a mí que no me vendan milongas. En el momento en que te plantas con nueve actualizaciones en el coche para el circuito, para el inicio de la gira europea. En el momento que por mucho que digas, cuando llegas al circuito, que no lo has anunciado a bombo y platillo, llevas semanas, meses diciendo que las mejoras son en Imola. Cuando coges, y sí que te niego una cosa, yo sigo pensando que Aston Martin es el quinto coche y que no está lejos de Mercedes. Pero cuando coges y te haces el fin de semana que te has hecho, cuando has demostrado el poco entendimiento de tu monoplaza. Y cuando desde luego no has dado el salto adelante que tú te pensabas que ibas a dar, ni los periodistas, ni la aficina y todo eso, es una desilusión. Y por supuesto que cuando yo digo antes del programa, enjamonado, que en eso te digo, no miento, de verdad, pensaba que podía ocurrir que Alonso iba a estar muy bien en clasificación para estar en primera línea. Si dije pole, eso no lo pensaba, primera línea sí, que iba a estar para luchar por una primera línea y que luego iba a haber opciones. Que eso sí que es también que me acuerdo de que lo dije, que una carrera un poco loca de podio, pero que todavía no iba a estar ahí, sí que hasta cierto punto me ilusioné. Es que es verdad, es verdad, como la carrera no fue loca, no pudimos ver el podio de Alonso, si no lo hubiéramos visto. No, 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 pero que sí que es verdad también, ¿fallé? O sea... Es una pregunta, esto es una pregunta. ¿Se puede considerar que fallé? Sí. Porque el análisis está bien, de hecho. No, 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 es que aquí es donde difiero, o sea, ya fuera coñas, yo también era optimista con las mejoras. Y yo dije eso, que tanto me gusta decir de, hombre, pues no tengo pruebas de que vaya a ir bien, tampoco tengo pruebas de que vaya a ir mal, prefiero pensar que va a ir bien. Pero de ahí, a decir, bueno, Aston Martin, van a hacer podio seguro, van a ganar, y Mónaco, Mónaco, la 33 o la 34. Ahora, por cojones tiene que ser la 33, no la 34, pero vamos. A Mónaco, a Mónaco ya llegaremos. Es un poco vender humo y caer en la parodia, casi. A Mónaco ya llegaremos, porque sigo confiando muy mucho, no por situación del coche ni muchísimo menos ya. Yo, si te parece, nos metemos ya con el tema de Aston Martin, donde, por ejemplo, no será el tema principal, pero la rebufo lo vamos a dedicar a McLaren. Cuando hablemos de McLaren, por comparación, acabará saliendo bastante de Aston Martin. Ya sabéis, para escuchar estos podcasts, para escuchar las puntuaciones, lo que tenéis que hacer es, e-box, botón azul de apoyar, 2.99, 4.99, 9.99, oye, incluso 999.000, eso no lo pone en e-box, pero ya encontraremos la forma de hacer el pago. Si te parece, nos metemos ya ahí. Yo admito que dentro de que creo que estás exagerando mi gafada con Alonso... No me lo creo, tío. Estoy exagerando. Yo sí que es verdad que admito que el fin de semana se me dio mal en cuanto a predicciones, porque tuve tres grandes momentos. El primero fue decir que, con la llegada de estas carreritas en categorías inferiores, que Pepe Martí iba a llamar mucho la atención e iba a destacar. A ver, yo aquí te salvo, ¿vale? Como soy tu socio y además tu amigo, yo te voy a salvar. Te voy a echar un capote. Voy a romper una lanza en tu favor. Es verdad que dijiste que nos íbamos a divertir, que iba a llamar la atención, que iba a destacar. Destacar destacó. O sea, el incidente de la rueda fue destacable. Aquí, claro, no sé si llegaste a decir, lo va a hacer muy bien, va a ganar, esto es increíble. Eso ya no lo recuerdo. O sea, que dije para estas carreras, todavía tiene margen Pepe Martí en todo caso. Y que ojo que campos van primeros. Cuidadín ahí también. Sí, no, no. O sea, yo veo un patrón en esto de que dijeras que Pepe Martí le iba a salir todo de lujo y que su compañero haya sido el que ha triunfado el fin de semana. Sí, pero tampoco se puede decir que todo le fue de lujo. Pero bueno, no nos centremos en formulados. Fue un cúmulo luego lo de Alonso. Sí que es verdad que hay. Fallé bastante. Predigo una primera línea. Acaba saliendo de ese pitlane. Predigo un podio. Acaba quedando último. Pues bueno, sí que es verdad que hay cosas matizables. Y mi última agafada, gracias por no contarla, Carlos, es a instantes de empezar el Gran Premio. La iba a contar, la iba a contar. Queda mucho podcast todavía. A instantes de iniciar el Gran Premio, si te parece, vamos ya con el análisis. Yo ahí sí que dije, hostia, venimos de Miami, que nos sorprendió bastante. Y molas un circuito que no nos gusta. Y yo ahí pensé, con lo apretadito que está todo, con un McLaren que nos ha llevado la pole por circunstancias que parece que tiene mejor ritmo, que incluso Ferrari a veces daba la sensación de tener mejor ritmo que Red Bull, cogí y solté. Raro será que esta no sea la mejor carrera de la temporada. No fueron esas las palabras. Afortunadamente estaba yo presente, vimos la carrera juntos. Dijiste, es imposible que tal y como está la parrilla, no sea una buena carrera y no sea la mejor carrera de lo que llevamos de temporada. Incluiste también el ingrediente Checo Pérez, por ejemplo. Saliendo fuera de posición es imposible que no haya espectáculo. Estando Alonso tan atrás es imposible que no pasen cosas. Estando los McLaren, hombre, por cojones tiene que ser una carrera divertida. Bueno, pues no, no lo fue. No lo fue. No lo fue. Es verdad. A partir de ahí, me gusta mucho que a veces criticamos al aficionado global de que enseguida se sube a la moto, que consideran todo bien. Me gusta mucho. Y quizás está sesgado porque le acabó ganando Verstappen. Si lo hubiese ganado Norris, quizás las declaraciones de la gente serían otras. Pese a tener esas últimas vueltas que, sinceramente, a mí me entretuvieron muchísimo. Igual que es de las peores carreras de la temporada, también creo que es de los mejores momentos de la temporada. Esas circunstancias donde veías a un Lando Norris que iba avanzando, que le cortaba dos décimas, tres décimas, seguía y seguía y seguía. Además lo veías que iba enjamonadísimo. Quitando eso, aún así, toda la audiencia, mayoritariamente la audiencia, y digo de la Fórmula 1, no de lo que solo un V-Taraders, aún así piensan que fue una mala carrera. Me parece algo muy positivo de que una buena traca final no les impida ver el mierdón que nos hemos comido. Quizás influenciados porque se quedan con esa sensación de ¡ay, Verstappen otra vez! Es que eso influye mucho. Puede ser. Pero oye, les voy a dar el beneficio de la duda, sinceramente. Pues ante la duda, vamos con Bottas, si te parece. O con Sargent, no, con Albon, perdón. ¿Quieres hablar de Albon? ¿Algo? Es que de Albon, es que me tengo que sumar. Fin de semana, fin de semana de mierda. Espera, espera, ¿qué punto te vas a sumar? O sea, hoy estoy de policía aquí, o sea, yo pienso en la audiencia, sobre todo. No quiero que os tomen el pelo ya. Que si fuera por ti tendría que estar con una mordaza todo el podcast. No, 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 sí, sí. Te lo quitas tú rápido en media hora y dices, mira, pedimos perdón. Ayer estuvimos un buen rato, por circunstancias de la vida, con oyentes y con alcohol de por medio. Y yo les pedí que te pegaran una paliza. Pues no pasó, lo siento. Mi carisma natural... Sé que soy un traidor, sé que te vendí, ¿no? Como Judas, pero bueno, es lo que hay. Luego te quejas cuando te llamo a robar Carlos, pero bueno, eso es otro tema. Ya está bien con esa manera. Mira, cogemos a los dos Williams juntitos, porque estuvimos hablando muy bien de ellos como equipo y de James Bowles como comunicador, pero una de las cosas que se comentó fue, ojito que Albon no está iniciando especialmente bien. Ojito que por mucho que el coche no esté para nada, Albon tampoco. Sí que es verdad que puedes decir, está ganando a su compañero de equipo de forma habitual. Ya, pero tu compañero es Logan Sargent. Cuidadín con eso. Su inicio es malo, por mucho que el coche no esté. Que lo puedes achacar a que desconecta porque piensa que tiene que estar luchando por otras cosas. Que no está concentrado porque no ve una competitividad en ningún lado. Y dices, pues para luchar por ser decimoquinto, decimoctavo, pues es que no estás. Por las excusas que os apetezca. Pero Albon no está. ¿Qué beneficio de la duda le damos con el incidente que tuvo? Que es el de salir de la parada de boxes con el semáforo en rojo, sin que las ruedas estuvieran bien apretadas. Lo cual tuvo que parar otra vez, ya perdió muchísimo tiempo y luego acabó retirando el coche. ¿Qué porcentaje de culpa le damos al tailandés? A ver, es que depende de cómo lo interpretes. A mí me gustó mucho la explicación que da en la carrera Pedro Martínez de la Rosa. Y que si es verdad que no tengo que ponerla en duda, pues sí que creo que es bastante... que no es su culpa. Y es que él explica que para tener un buen tiempo de reacción los pilotos, por mucho que se suponga que tienen que esperar a que el semáforo esté en verde para acelerar, que realmente es cuando la luz ya no es tan roja, que ahí ya tienes que ir sacando el coche, porque eso no es instantáneo. Sí, sí, que tú por instinto tienes que salir cuando crees que va a ponerse en verde el semáforo, aunque no estés mirando el semáforo. O sea, que tiene que ser algo automático porque así el tiempo de reacción es más rápido. Entonces, si cogemos eso, pues le doy absolutamente todo el beneficio de la duda. Aún así hay cosas extrañas, porque si eso fuera cierto, o Albon es muy listo y dices, pues en el momento en que ya lo he hecho sé que me van a sancionar, o realmente, igual que ese instinto que tú dices, lo típico en estos casos te habría sido ver la típica frenadita, ver que se queda así como a mitad camino entre salir o no, y no, él coge y tira. Yo creo que en su cabeza vio esa luz verde, quizás por tenerlo tan automatizado todo. Pero vamos, igual que su carrera, su inicio de temporada en esta carrera fue bastante rara para él, no lo veo un caso dramático, no es algo que diga, Albon es una prueba de que está mal su error en boxes. Lo veo más anecdótico. Sí, no, yo no tengo mucho que comentar sobre la carrera de Albon por eso, porque tienes esto que no sabes si es error suyo, si es error del equipo, si no está muy claro, y luego el resto pues es que su carrera está vendida. Vamos con Botas, quedó detrás de Wanjuzu, tiene asterisco una vez más, Sucedió algo en la vuelta 8 de la carrera que cambió la carrera para mucha gente, o sea, Fernando Alonso paró, ahora luego hablaremos de esa parada y de esa estrategia, paró muy pronto y hubo muchos pilotos, de hecho tengo aquí la lista de paradas, que dijeron, pues oye, vamos a protegernos, vamos a parar entre la vuelta 8 y la 12 por si acaso, y así no nos tiran un undercut masivo. Por ejemplo, Gasly es verdad que también iba con blandos y paró. Botas para en la vuelta 8 llevando medios, que dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué te estás protegiendo? Albon, que ya hemos comentado su parada, también para en la 8 para protegerse. Riquiardo después para en la 11, esto ya no sé si es tema de que los Visa habían salido mal y no se veían muy cómodos en la carrera porque su noda para también en la 13, o sea, en la 12, perdón. Pero claro, hay una serie de pilotos que en esa zona baja comprometen su carrera al 100%, porque Aston Martin ha metido a boxes a Fernando Alonso. Y el más perjudicado de todos ellos quizá fue Botas, que clasificó delante de Zu, que podía tener una carrera, pues a ver qué rascamos con el Sauber, que tampoco ha sido gran cosa este fin de semana. Y lo que pasó fue que se tuvo que comer el resto de la carrera con neumáticos duros. Fue solo a una parada, otros sí que pararon dos veces, que también fue una estrategia mega subóptima, pero nada, la carrera de Botas sacrificada completamente. Otra vez más, estaba mirando antes el Head to Head, la comparación de Botas con Juan Juzú en carrera y el bueno de Juan Juzú ya va 4-3 con el finlandés. A mí este dato me jode el día, sinceramente. Pero es que volvemos a lo de siempre, que yo tampoco me obcecaría en ello. Botas por sensaciones está muy, pero que muy por encima de que Juan Juzú, pero por resultados, ya sea por una cosa o por otra, no lo acaba estando. Aún así, creo que, otra cosa es lo que opinan algunos aficionados, pero lo que es el Pado, que es plenamente consciente de ello. Y es plenamente consciente que Juan Juzú, si no fuera chino y no tuviese los patrocinadores que tiene, no estaría donde está. Otra cosa es que, igual que pasa con algunos aficionados, haya una parte del Pado que diga, ojo que Juan Juzú no es tan malo, ojo que es un tío cumplidor, y además me da una pasta gansa. Esa opinión, por desgracia, sí que creo que exista. Pero también se ha visto en el caso ahora de Botas, que está asolando para Williams, de que un equipo que funciona de una forma medianamente normal, es decir, un equipo que no sea Haas a nivel de hacer fichajes, prefiere a un tío como Valtteri Botas. Dicho esto, en dos semanas anunciarán a Juan Juzú y será la enésima agafada, y ahí sí que entregaré las armas. Una sensación así global que tengo con el Gran Premio. Aparte de mala carrera, es que para no haber pasado nada, como no pasa nada en todo el Gran Premio, fue muy extraño todo. O sea, la sensación es que todos los equipos, quizás por esa zona media-baja, fueron unas paradas que fueron de atrás hacia adelante, del momento en que Alonso hace saltar la liebre. Pero parece que todos los equipos iban con estrategia subóptima y que ninguno está contento con el resultado. Sí, y aparte, se dio también una sensación en la que los neumáticos no degradaban, pero los coches tampoco iban rápido. Quiero decir, no existía esa amenaza de me voy a quedar sin gomas, no voy a poder llegar al final, salvo algún caso que, bueno, que sufrieron un poquito más y tuvieron que apretar, pero tampoco aprovechaban esa ventaja de neumático de poder ir rápido y hacer vueltas medianamente veloces. Hay un factor claro, que es que el pitlane de Imola es larguísimo. Entonces, claro, una parada te quita muchísimo tiempo. Hubo mucho piloto por la zona media que extrañamente les acabó saliendo bien porque justo esto, o sea, no había pilotos que apretaran y que exprimieran el neumático al máximo, entonces los que alargaron mucho el steam tampoco perdieron tanto. Ahora veremos sobre todo dos casos que fueron importantes. Pero eso a mí me da la sensación de que como el pitlane es tan largo, pues muchos estaban, bueno, pues a ver si hay un safety car, que hay 100% de probabilidad de safety car desde que volvió Imola a la Fórmula 1 en 2020. Pues bueno, no hemos visto safety car. Estaban aprovechando para ver si podían parar y quitarse esos segundos, porque es un pitlane muy largo y nada, pues no pasó nada. Los pilotos fueron lentos en general. Fue una carrera insulsa donde no se podía adelantar, aunque esto ya se sabía y no tiene por qué ser el gran problema del fin de semana. Creo que hay otros más graves. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo en que, salvo con todas excepciones, es una carrera donde nadie se ha ido especialmente contento del circuito. Y que además lo que comentas de carrera insulsa, de que no hubo coche de seguridad, que quizás era lo que algunos esperaban, obviamente, pilotar un Fórmula 1 es de las cosas más difíciles que debe de existir, no lo pongo en duda, pero estamos hablando de pilotos profesionales. Nos lo dice mucha gente cuando criticamos a un piloto o algo, dice, pues habría que verte a ti en un Fórmula 1. Vaya gilipollez de reflexión. Vaya gilipollez. ¿Qué me estás contando, Inersi? Pero vamos, que quitando esto, un error un piloto profesional puede cometer en cualquier momento. Lo hemos visto hasta en vueltas de formación y detrás de un coche de seguridad. Pero obviamente, si es una carrera que por circunstancias de que no hay degradación, se va a una parada, incluso cuando hay degradación, que el objetivo es un poco cuando es tan difícil adelantar, y además no estamos viendo ni poder de undercut ni de overcut, mantenerse en pista y no perder posición. ¿Qué vimos? Y donde además estar muy cerca del coche de delante, menuda pantomima lo del nuevo reglamento y el tema de los rebufos y tal, te está haciendo justamente que haya un mayor problema tanto de mantenerse en pista como para los neumáticos. ¿Qué vimos? Todos los pilotos yendo lentos, siguiendo un ritmo que te marcan en el delta, un brazo por la ventanilla como aquel que dice, y a dar vueltas hasta que te llegue el momento de entrar a boxes o que se te abra una ventana en pista o que para el que lleves delante o lo que sea. Esa fue la carrera para todos. Cuando tú eres capaz de tener a 20 pilotos en modo piloto automático, en modo a que pasen las vueltas, pues es mucho más difícil que se cometan errores. El ejemplo contrario lo tenemos en Verstappen, que es, si no el mejor, de los mejores pilotos de la parrilla y de la historia de la Fórmula 1, pero en el momento en que se vio por primera vez que el coche no estaba perfectamente para él y que le tuvo que sacar ese poquito más, pues ya tuvo unos límites de pista que se quedó a nada de una penalización que le habría hecho perder la carrera. Ponerle las cosas difíciles, si eso lo consiguieras hacer con otros pilotos, si las cosas difíciles en vez de a Verstappen además se la pones al Logan Sargent de turno o al Riquiardo de turno y a cualquier piloto me sirve, pues es más fácil que se vean problemas. Si tú consigues algo que es que pensad ahora un momento, quitando circunstancias como cuando empiezan a parar los de delante y cogen a Sergio Pérez o cuando les pasa lo mismo con Stroll a algunos, ¿qué adelantamientos visteis en esta carrera? Muy poquitos. Sobre todo eran los típicos adelantamientos de, como tú dices, mucha diferencia de neumático y te vas a recolocar en tu posición lógica. Pero ya está, o sea, no hubo más luchas. Entonces, por eso es lo que comentaba antes. Yo entiendo que la pista es muy estrecha. Yo entiendo que hay pocos puntos de adelantamiento. Entiendo, entiendo que es un circuito que no se presta a las luchas cuerpo a cuerpo y demás. Pero yo no creo que eso justifique que no haya ni un piloto que sea capaz de seguir durante varias vueltas y estar muy cerca y poder meterle el coche e intentarlo y desesperarse. No se justifica por las circunstancias de la pista y por las circunstancias del circuito. Yo creo que es más problema del reglamento de este efecto suelo que se supone que iba a mejorar mucho las luchas cuerpo a cuerpo y que no las ha mejorado tanto y que desde 2022 los pilotos ya se llevan quejando de que no es para tanto el efecto suelo este que nos vendían. No sé, yo creo que lo fácil es echarle la culpa al circuito o a que la Fórmula 1 no es lo que era y demás. Ya, ya, vale. Pero es que el circuito sí, yo tampoco soy especialmente fan de este circuito en la Fórmula 1 actual pero creo que podría haber más luchas de las que vemos. Creo que también tienen mucho que ver cómo están confeccionados los coches. Y que también creo que estamos teniendo mala suerte esta temporada y es uno de los puntos que tengo yo para ilusionarme. A lo tonto, a lo tonto lo que pasa es que justamente se ha juntado esto en dos circuitos que quizás son los menos propicios o sobre todo Imola para que veamos un espectáculo en Mónaco aunque se pasen 80 vueltas uno detrás de otro pues me parece un espectáculo porque es Mónaco. Pero la cosa está en que son dos circuitos donde el adelantamiento no es fácil donde la clasificación es lo más relevante donde se han dado circunstancias y que al final pues ha ganado Verstappen aquí. Pero hace cuánto que no vivíamos en Fórmula 1 tener a dos equipos claramente que pueden luchar por victorias e incluso te diría tres. Con esos ingredientes yo creo que las buenas carreras acabarán cayendo por pura inercia. Es que está ahí es que hacía cuánto que no teníamos un fin de semana donde ya no es solo que Verstappen pudiera perder sin un factor externo donde Red Bull no fuera el coche más dominante ni en clasificación ni en carrera. Que así hay que irse a inicios de 2022 en ese momento de principio de reglamento donde decíais todos y me incluyo hostia Ferrari hostia hostia cuidado que a ver si ahora ha dado con la tecla y luego se fue desinflando. Creo que eso está ahí creo que sí que nos pueden dar buenas batallas pero es que claro la mala suerte no existe causalidades y lo que queramos pero que justo Piastri cometa un error al final de su vuelta que Norris no la clave y que aún así cuando iban a conseguir la pole Verstappen acabe consiguiendo salir primero gracias a que se encuentra con un rebufo de Hulkenberg es que ya es cambiar mucho la carrera del bromance del bromance Verstappen Hulkenberg hay que hablar porque me parece entrañable pero que vamos que son muchas circunstancias pero motivos para ilusionarse sí que hay que el reglamento no me gusta por supuesto que no me gusta pero a mí lo que me mosquea cuando estoy diciendo que llevamos siete grandes premios nos quedan tres cuartos de temporada todavía nos quedan muchas carreras nos quedan muy buenos circuitos hostia no me cambiéis el reglamento si a estos inicios de 2024 cuando venimos del coche más dominante de la historia como es Red Bull ya estamos consiguiendo meter a seis monoplazas en lucha por victoria otra cosa es lo que vayan haciendo los pilotos otra cosa es lo que sea cada circuito pero seis monoplazas que van a cada gran premio con la aspiración de ganar y no una aspiración de venga que yo quiero la victoria sino es que tengo herramientas para hacerlo que podríamos tener un 2024 de putísima madre independientemente que Verstappen en el mundial o le acaben recortando 60 puntos que lo veo difícil que tenemos un 2025 que va a estar también de putísima madre nos va a volver a pasar lo mismo que en 2021 se empiezan a igualar las cosas empezamos a tener a tres cuatro equipos luchando por victorias es que cambia el reglamento es que amigo date cuenta tú tranquilo que Domenicali ya está preparando esos motores de combustión para 2030 vamos con más pilotos de botas ya hemos comentado lo poco que había que comentar de Sargent quieres decir algo yo es que sinceramente me parece una carrera absolutamente irrelevante a Sargent me da la sensación de que sí que le vino un poquito bien la estrategia porque creo que para más tardes de los que claro salieron con duros para en la vuelta 31 su estrategia fue óptima y aún así su carrera no valió nada se le puede dar la esta de que ha quedado delante de Albon si con eso se conforma técnicamente iba a ser la carrera en la que ya no estuviera subido al coche así que se puede dar con un canto en los dientes yo lo que quiero decir es que Antonelli lo hizo muy bien en Imola sí y por cierto sí que es verdad que igual está con la cabeza en otras partes por esas prácticas lo que queramos Berman lo hizo muy mal en Imola y menos mal y menos mal que aquí el jueves ya dijimos ojo que Berman está haciendo un inicio de temporada que le están pasando muchas cosas pero que no está bien menos mal que no se te ocurrió otro acierto de V9 no no claro otro acierto de V9 ahora ya los aciertos que es que me acuerdo que estuve comentando diciendo menos mal que Berman ha demostrado ser muy bueno y ya tiene casi su asiento asegurado en Fórmula 1 porque si no habría un rumrum de que te cagas pues ojo otro acierto de V9 me sumo al punto es que al final si lo ponemos todo en una balanza en la previa del gran premio de Imola tuve más aciertos que fallos Carlos igual los fallos fueron más sonados pero claro yo es que te veo esta cara de auténtico sinvergüenza y no me sale es como el delantero que tiene 5 ocasiones y falla 4 ya pero si al final de temporada te ha marcado 38 goles es un buen delantero y tú has metido 38 goles tú has metido 38 goles estafador si 38 soles necesito una cerveza por favor producción vamos con y ahora sube tu hermano con una cerveza en la cabeza mi hermano está en el colegio déjalo que aprenda y que no haga tonterías como las que hago yo un lunes por la mañana que no acaben un podcast hombre eso eso de los que si que no tengo absolutamente nada que comentar más allá de alguna anecdotilla que volvimos a ver a Alonso peleando con o con es de los Alpine estuvieron donde esperábamos que estuvieran y estuvieron donde ellos esperaban estar si de Ocon no tengo nada que decir de Gasly otra vez delante de Gasly por cierto el que el que solo eso otra vez Ocon delante de Gasly si bueno bueno en cual y en nada y en carrera Gasly hizo la misma estrategia que Alonso solo que pues se hizo dos paradas paró en la vuelta 8 para quitarse los los blandos eran los dos únicos pilotos que empezaron con blandos no sé que trataban de demostrar la verdad es que yo de verdad es que la gente hizo cosas muy raras en este gran premio yo creo que el blando no tengo datos y tal pero yo creo que aguantaba más de siete vueltas lo que pasa es que pues paró Alonso y empezaron a parar todos claro la estrategia de Gasly es lamentable porque si paras en la vuelta 8 con todo esto que estamos comentando del pitlane y de lo que penaliza ese pitlane tan largo en una carrera así donde no hay intercambios de posición ni hay nada pues si luego en la 30 te toca parar otra vez para quitarte los duros pues es un drama y su carrera pues también fue irrelevante vamos avanzando porque es que al final nos vamos a enquistar aquí en esta zona en este tren de la bruta a ver si que es verdad que vamos con buen ritmo pero una cosa que sí que quiero matizar estamos criticando mucho con razón las estrategias de los equipos de que pensamos que todos hicieron la subóptima con el matiz y gordo de que estamos haciendo el análisis como es normal a toro pasado es cierto que ha habido no no pero que es cierto que aunque pensamos que lo hicieron mal ha habido carreras donde el piloto que se quita rápido un neumático y pone un duro pone un medio además en carrera sin degradación le acaba saliendo bien porque puede ir con aire limpio otro problema del reglamento actual mucho más rápido puede coger ritmo puede hacer su propia carrera puede construirse su tiempo y acaba sacando un mejor resultado entonces en una pista donde además es tan difícil adelantar puedo entender que muchos equipos dijeran ojito que para Alonso simplemente con 4 o 5 vueltas que se ponga aquí a rodar luego irá más lento pero ya nos va a haber pasado y luego tírale tú el coche en pista en Imola lo puedo entender que luego acabó siendo lo más malo sí pero vamos también me gustaría saber si esto va a servir de ejemplo para Mónaco por ejemplo o sea si los equipos han visto porque en Mónaco sí que ahí es totalmente entendible que hagas estas cosas imagínate el tráfico sí que es muy importante obviamente un piloto que va vigésimo con 10 coches por delante en un en un trenecito igual para se pone a dar vueltas y es capaz de adelantar a esos 10 coches va a ser como siempre es normal lo más óptimo hacer ese tipo de undercut masivo o igual lo inteligente o no lo inteligente lo que vemos algún equipo hacer en pista es tú para ahora si te apetece yo voy a seguir con la estrategia óptima porque Mónaco es siempre y los circuitos en general donde es difícil adelantar donde más normal es que veamos equipos hacer estrategias subóptimas creo que aquí también hemos vivido un caso exagerado por aquello de cuántos pilotos han hecho una estrategia subóptima 16 18 realmente más o menos es algo también para analizar en ese caso pero vamos Alpi nada enhorabuena de Juan Jesús de Juan Jesús tampoco nada nada ya lo hemos comentado con botas venga tira a ver si te vas vamos con Riquiardo Riquiardo a mi me dio esa sensación de hostia se ha metido en Q3 a ver si este fin de semana si lo que pasa es que claro te metes en Q3 pero tu compañero te reboza en la miseria de nuevo pero bueno estaba más o menos en posición tanto Zunoda como Riquiardo tuvieron bastantes problemas al inicio de carrera perdieron posiciones los dos no salieron especialmente bien tampoco fue un drama de salida pero bueno lo típico que te encuentras a coches y tal y los dos perdieron posiciones a partir de ahí su carrera bastante bastante lastrada y de nuevo Riquiardo para en la vuelta 11 se quita los neumáticos medios en la vuelta 11 yo esto lo entiendo menos porque Riquiardo teóricamente debería haber estado en lucha por puntos y no lo estuvo o sea también mordió el anzuelo sin sin entenderlo muy bien es verdad que los VISA no sé qué ritmo esperaban tener en carrera porque es verdad desde el viernes fueron muy bien su nodo estuvo marcando tiempazos en todas las sesiones de libres y luego en quali hace una pedazo de quali a la que Riquiardo se suma también no sé si ellos esperaban realmente tener una carrera más más emocionante con luchas más pues más favorecedoras para los intereses del equipo pero también estuvieron en la irrelevancia su nodo sí que es verdad mira si te parece analizamos a su nodo que sí que se metió en puntos en comparación con Riquiardo la estrategia creo que hizo mucho para que una carrera la podamos ver como más positiva y otra más negativa y eso no creo que sea tan culpa de los pilotos yo creo que Riquiardo estuvo donde tenía que estar VISA CASAP yo no hablaría de una mala carrera no buena o no notable simplemente estuvo que es un poco dramático o ya ni eso pero en un momento nos habría parecido dramático decir que Riquiardo solo estuvo como si fuera un piloto más como si fuera un WANJUZU pues quizás sí pero en vez de estar todas las carreras donde su nodo queda por delante recordando que Riquiardo ya no tiene el nivel que ha bajado que nunca volverá a ser lo que era igual también hay que empezar a pararse y decir oye que llevamos siete carreritas que ya venimos del bagaje del año pasado donde no lo hizo para nada mal igual es que su nodo está haciendo muy buena temporada igual es que este tío cuando tiene un coche para meterse en Q3 lo mete y un poquito más igual es un tío que en contra de lo que dice la gente no comete tantísimos errores igual es un tío regular igual es un tío que ha aprendido a cuidar los neumáticos igual es un tío que es capaz de ser agresivo y también bueno en la defensa igual resulta que su nodo es un piloto bueno igual resulta que tiene nivel más que de sobra para la Fórmula 1 y para un coche de zona media e incluso media alta igual es eso lo que hay que plantear sino que Riquiardo está en la mierda porque Riquiardo a mí no me gusta verlo como está pero es que creo que ya venimos de una carrera incluso te diría su inicio de temporada menos al principio donde sobre todo bueno no su inicio de temporada no pero sí de una carrera donde estuvo al nivel de Visakasap a ver yo no me atrevo a decir que en Imola Riquiardo estuvo por debajo del coche yo creo que estuvo donde tenía que estar ya digo la carrera fue tan mierda que las manos del piloto poco importaban si hacías la parada tan pronto entonces partiendo de esa base la carrera de Riquiardo también como la de 7 o 8 pilotos de abajo completamente comprometida también hay que valorar que Riquiardo queda cuarto si no me equivoco en la sprint de Miami que ahí es donde saca los 5 puntos que le sirven por ejemplo para tener 5 veces los puntos de Alpine así como dato en la en la fórmula 1 de 2024 o 5 veces los puntos de Magnussen pero claro luego en carrera analizas un poco su bagaje decimotercero en Bahrein decimosexto en Arabia duodécimo en Australia doble retirada en Japón y China decimoquinto es verdad que bueno en Japón tuvo el encontronazo este con Albon que nosotros lo bautizamos como incidente de carrera y en China se lo lleva puesto Stroll o sea justamente en China también podía tener una carrera de luchar por puntos en Miami irrelevancia completa decimoquinto y aquí decimotercero luego miras a su Noda y ya si te parece hablamos de él que las últimas 5 carreras ha puntuado 4 veces con 2 séptimos puestos 2 décimos y un octavo puesto en la sprint de Miami 15 puntos lleva más que Stroll por ejemplo más que Berman y bueno acercándose peligrosamente a Fernando Alonso bueno aún le queda aún le queda es que Alonso le quedan 18 puntos Alonso tiene 33 puntos y ha dicho me quedo aquí 33 era 33 pero vamos que su Noda sí estoy de acuerdo contigo en que habrá que empezar a valorar si realmente no es ese tontico que siempre comete muchos errores aquí ya lo llevamos diciendo todo durante toda su etapa sobre todo desde el año pasado que sí que dio un paso adelante cuando el equipo ya lo trató de psicópata y le puso a Debris y dijeron que Debris iba a ser el que aunque dieron mensajes contradictorios con ese tema pero dijeron que Debris era más experimentado que podía ser el que el que llevara las riendas del equipo su Noda dijo tururu o sea a mí ponedme al que queráis y se los ventiló a todos excepto a Lawson aunque es cierto que en esas carreras como compañero su Noda tuvo muy mala suerte pero sí ya bien entrados en 2024 hay que decir que su Noda está haciendo una gran temporada una gran temporada pero yo no veo justo decir que que claro que Riquiardo está al nivel del Visakashab y que su Noda está muy por encima yo creo que hay un poquito de equilibrio ahí su Noda a lo mejor ha estado un poquito por encima del nivel del coche en algunas carreras Riquiardo en general ha estado por debajo sobre todo en carrera ya pero por ejemplo ese discurso no lo tenemos en Alpine quiero decirte es cierto que dices pero en Alpine Gasly está por debajo del coche lo hemos dicho 70 veces que está haciendo una temporada de mierda no estoy de acuerdo Gasly para mí sí que está por debajo del coche quizás no en Imola pero está haciendo bacalás infames pero que no Manuel que no pues Gasly que carrera ha hecho que digas uy está destacado en comparación con por ejemplo un Ocon que sí que está haciendo un temporadón para la máquina que tiene esa es la clave Gasly no ha destacado en ninguna carrera pero no está muy por debajo del nivel del coche o sea Gasly está haciendo una temporada gris y de hecho se muestran las puntuaciones de V9 que aprovecho a la gente para que esté pendiente que mañana vienen las puntuaciones de la carrera de Imola botón azul de apoyar que es lo más importante meter pastita y escucháis cuatro episodios extra cada semana no le hemos suspendido no sé si una carrera sí que le suspendimos ¿no? un cuatro y medio un cuatro recuerdo no sé si lo tienes a mano lo puedo buscar pero vamos no te calles que sigue sigue que Gasly está haciendo una temporada de cinco lo que pasa es que Ocon está muy bien es que Ocon está por encima del coche Ocon sí que está dando esa temporada de liderazgo dentro del equipo Gasly lleva cinco no puntuó en Arabia cinco cuatro seis y cinco y medio falta la nota de Imola eso no es estar por debajo del nivel del coche en mi opinión hombre para mí estar sacando cincos y cuatros es estar por debajo de lo que se supone que es Gasly si cuatros has dicho cuatros sacó un cuatro luego y todo cincos y un seis no llevamos tantas caderas pues una temporada pues muy de muy de holograma o sea es que está haciendo una temporada hologramática donde el coche no vale para nada y Gasly pues mira está no está haciendo el ridículo sí pero para mí el punto es que en una temporada mediocre como lo quieras decir para mí sí que un poco por debajo de Alpine no nos supo de ningún problema reconocer que Ocon está haciendo un temporadón en cambio con Sunoda nunca se puede decir Sunoda está haciendo un temporadón y no lo digo por ti lo digo en general por la audiencia de la Fórmula 1 y por los sunodistas antisunodistas por los de su puta madre y los de su puto padre me da igual siempre es Sunoda lo está haciendo muy bien pero claro es que a ver Riquiardo o la frase siempre es al revés mira donde está el Visakasab con un piloto bueno lo que harían y Sunoda mientras puntos y puntos y cutres y puntos y cutres oye que quizás tenemos que dejar de ponerle apellidos al análisis quizás hay que decir Sunoda lo está haciendo bien punto fin de la frase no hace falta añadir nada recordemos la frase de Helmut Marko en una de las carreras buenas de Sunoda creo que fue en Australia cuando queda séptimo que Helmut Marko dice la frase de una golondrina no hace verano pues ya van cuatro golondrinas si queremos ya están las golondrinas por ahí es verano pío pío es verano a lo mejor Helmut Marko tiene que cambiar el discurso y no me estoy entrando a hablar de aquí de que le tienen que dar el asiento en Red Bull porque sabemos que eso es mucho más complicado y que entran otros miles de factores pero pero que su propio equipo no su equipo sino su conglomerado Red Bull todavía le está tratando con ese paternalismo llevamos siete grandes premios y ya venía Sunoda del año pasado de mostrar yo no considero que sea una golondrina Sunoda para empezar con el cabezón que tiene con el cabezón que tiene no puede ser una golondrina este tío pero vamos que no es cuestión de que una golondrina no hace verano es que no es que haya sido una carrera es que ya van cuatro carreras en los últimos cinco grandes premios hay un patrón que se repite una de las conclusiones que saco muy negativas por ir avanzando en el podcast Carlos de conclusiones negativas de Imola es la sensación que ojalá no se cumpla de que la FIA ha decidido que le tienen que meter un race band a Magnussen en algún momento y lo van a hacer esa decisión ya se ha tomado porque se han pasado todo el fin de semana donde tampoco ha sido muy protagonista más sea esa escenita por la hierba y lo que queramos se la han pasado intentando buscarle las cosquillas si pero porque en estas en estas cosas siempre se nota un poco que decisión quiere tomar la FIA porque si te acuerdas cuando Gasly estaba a punto de tener el race band en ese momento por sus movidas no es que Gasly sea aquí el piloto privilegiado ni nada por el estilo pero en ese momento estaba bien claro que la FIA no iba a mover un dedo para que un piloto se perdiera un gran premio ¿por qué intereses? pues no sé no querían dar esa imagen en ese momento no les interesaba no les apetecía y de hecho se la perdonaron más de una vez con Magnussen estoy de acuerdo contigo que están adoptando la actitud contraria están adoptando la actitud de vociferar y dejar muy bien claro el aviso de Magnussen te vamos a meter el race band cuidado porque te va a caer el race band quizá porque ahora sí que les interesa dentro de sus decisiones y de la imagen que quieren dar o la forma de arbitrar que piensan tener quizá en este momento sí que les interesa recordar que el race band si se tiene que poner en práctica se pone en práctica no lo sé eso depende de los momentos de la FIA que nadie los entiende a esos patanes pero sí que estoy de acuerdo en que un fin de semana en el que en el que Magnussen no ha sido agresivo no ha causado problemas tampoco ha tenido oportunidad como todos los pilotos bueno pero ahora hablamos de su carrera pero vamos que de hecho ha sido más víctima que otra cosa porque es el que se come el impeding de Piastri y se queda en la Q1 por culpa de ese impeding pero vamos que sí que en declaraciones en rumores en todo esto sí que parece que la FIA en cuanto pueda le va a meter el race band Piastri otro bautizado mira es que no me toques las narices porque claro otro más y aún dices que si el balance te sale positivo no sé qué yo espero que las cuentas con Hacienda no las hagas así porque vamos si no en un año estoy en la cárcel ni Hill se atrevía tanto yendo a Hacienda 38 goles 38 goles pero qué goles imbécil al calabozo goles como soles y cerramos V9 en el caso de Magnussen tú decías no lo sé yo me atrevo un poco a lucubrar y sí que te digo que bueno en el caso de Gasly no se veía una alternativa que pudiera ser buena para el espectáculo para vender la moto y aquí la FIA y la Fórmula 1 hace las cuentas y dice a ver es Haske tampoco importa mucho Magnussen no es de los pilotos que al gran público más sea un atractivo de venta y en cambio tú puedes meter aquí a Berman redebutar otra carrerita ahora con Haske ya lo vimos con Ferrari pero no creo que está molona la cosa no creo que cuente solo eso o sea yo creo que que puede influir pero que no creo que le vayan a meter un race van si se lo meten a Magnussen para que Berman corra en sustitución suya la siguiente carrera bueno no pero no solo por eso o sea yo no te estoy diciendo tampoco que la FIA y la Fórmula 1 están deseosos de que Berman se suba al coche este año porque es un gran atractivo de marketing sino que tienen cosas más simples como de que por ejemplo con Alpine decían vale ahora sancionamos a Gasly y a quien me ponen estos a Duhan a ver como está el tema de la superlicencia y a quien ponemos y en cambio ahora tienen un piloto que ya has demostrado que puede hacerlo en Fórmula 1 que no te va a desentonar que no hay ningún gran problema a la hora de bajamos a Magnussen una carrerita y ponemos a Berman ya nos ponerá el D'Ambrosio de turno quiero decirte con todo el respeto es verdad D'Ambrosio que lo pongan ahora en su nuevo puesto de Ferrari claro o sea equipo filial al coche correcto yo creo que va más el tema por darse legitimidad y marcar territorio y en otros momentos a lo mejor a la FIA no le ha interesado quedar como nosotros somos los dictadores y podemos impedir que un piloto compita el fin de semana porque le hemos metido estos puntos en la superlicencia pero a lo mejor ahora sí que les interesa más y a lo mejor con todos estos recaditos que se están mandando en los comunicados los comisarios a los altos cargos y que a ver si cambies el reglamento y que a ver si metéis palabras nuevas porque así le cambiamos el significado a las sanciones y todo esto a lo mejor ahora sí que les puede interesar más el tema de vamos a marcar territorio y que sepa esta gente estos que han dicho de no es que menuda tontería meterle 5 o 6 sanciones de segundos a un piloto que sabe que va a quedar último ¿para qué lo hacéis? no sé qué pues en la misma semana ya hemos tenido el rumor de que a lo mejor el año que viene lo que hacen es meter un drive-thru a cumplir en las siguientes dos vueltas a partir de cuando lo diga la FIA y a lo mejor también tenemos este race-band para demostrar que oye que sí que que sí que sabemos meter sanciones severas ¿no? yo no estaría de acuerdo por supuesto con que le metan un race-band porque se saltó tres curvas o sea me parece de de ir a un loquero a tratarme esta locura porque pero eso es lo peor de todo yo no sé si es que yo soy tonto yo no sé si soy tonto o algo pero que se pueda perder un piloto una carrera por saltarse unas curvas me parece vamos absurdo pero es que igual se la acaba perdiendo si la FIA se pone estricta por hacer algún tipo de impedimento a un piloto en una sesión de libres sí 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 o por saltarse el limitador de velocidad de unos libres dos por ejemplo como los puntos van así y sin ningún tipo de criterio pero bueno más allá de esta polémica que por desgracia creo que no será la última vez que tengamos que hacer referencia en el tema de Magnussen a esto su carrera Carlos ¿cómo la viste? me gustó y de hecho me gustó más la carrera de Magnussen que la de Hulkenberg sin parecerme desastrosa la de Hulkenberg ni mucho menos pero es verdad que Magnussen salía muy atrás lo tenía muy complicado para meterse en el tren de la bruja y demás y cuando sale yo creo que gana dos posiciones y Hulkenberg también o sea los dos Haas ganan puestos y los dos Visa por ejemplo pierden y a partir de ahí sí que tiene esa estrategia podríamos decir óptima a priori podía aparecer subóptima y es la estrategia de parar muy tarde Magnussen sale con medios y para en la vuelta 37 que es exactamente lo que hace Stroll se demostró que tanto a uno como a otro le salió bien la jugada aunque a priori podría aparecer esa típica estrategia de yo voy a seguir dando vueltas a ver si sale un safety car y mira me sale la parada gratis generalmente ese tipo de estrategia lo que hace es mandarte atrás y te arruina la carrera y si no sale el safety car cuando tú quieres pues mira te quedas con cara de tonto pero a estos dos les salió bien por eso fue una carrera tan extraña dentro de que no pasó nada y sobre Magnussen me gustó creo que hizo una carrera despierta creo que estuvo bien y obtuvo menos resultado el que mereció sí y una duda importante más sea de que ya el ayuntamiento de Valencia harto de las barbaridades que digo en cada podcast ha decidido que un señor con un soplador de hojas se ponga debajo de mi ventana a sabotear me parece bien hoy lo justifico de hecho cosa que creo que hoy tú y la audiencia sois partícipes tú dirías que Hulk, Mary Verstappen se han dado besitos detrás de un árbol en Imola ha habido tocamientos detrás de un arbusto tocamientos ha habido y no detrás de un arbusto porque será circunstancia de por cierto voy a cabrearme un poquito el homenaje siendo el 30 aniversario que se hace además me gusta que incluyeran no solo a Senna sino también a Ratzenberger en el circuito de Imola lo justifico justamente Sebastian Vettel creo que es de las personas más legitimadas para hacer cualquier tipo de homenaje porque es el único piloto de la Fórmula 1 de los últimos años piloto actual por así decirlo que de verdad ama la Fórmula 1 conoce y respeta la figura de Senna conoce y respeta la figura de Ratzenberger o sea sí que es un tío para mí autorizado para hacer este tipo de homenajes más allá de que para mí se excede un poco pero sea su opinión personal cuando se baja del coche y se pone ahí a hacerse el ayatolá jomeini ahí con el coche haciéndole ahí la ola para mí se excede pero justamente Vettel es el tío más legitimado para hacer estas proclamas y decir que es el más senista de todos hacer cascos especiales y subirse a un coche histórico ole ole y ole eso sí que le estén cayendo palos a botas menos porque es botas y a la gente se la suda a botas más allá de nosotros que somos cuatro enfermos pero que le estén cayendo palos a Verstappen porque en la fotito no se puso la camiseta que le dieron de escena que sí que es verdad que se ve a Vettel por detrás que se la va a ofrecer justamente en ese momento el que le coge para la foto que le mete un empujón que lo descoyunta es Hulkenberg que lo coge así el brazo de venga para la foto pam y el Verstappen que tiene cuerpo justito para Fórmula 1 ese fue el inicio de una gran amistad durante el fin de semana y a partir de dijeron esto me ha gustado más de lo que yo pensaba vamos a jugar juntos empezaron a rozarse así juguetones y se ayudaron se ayudaron en la quali primero fue Verstappen el que le da un rebufo a Hulkenberg y Hulkenberg llega a la Q3 lo cual no es novedad o sea yo no sé cuántas Q3 ha hecho Hulkenberg pero ha estado en casi todas esta temporada está siendo increíble el nivel de Hulkenberg en quali y después Hulkenberg le devuelve el favor y le da rebufo a Verstappen y gracias a eso puede hacer la pole Verstappen así que bueno luego no tuvieron problema sobre todo Hulkenberg salió y dijo sí sí es que pues me ha ayudado él pues luego consideraba justo ayudarle yo por cierto a Verstappen y a Red Bull le ayudó otra persona a configurar los reglajes y a tener un fin de semana acabar ganando la carrera quizá que luego comentamos un poco esa esa historia quizás esa clasificación con Hulkenberg ayudando a a Verstappen es para que ahora mismo hay un sinvergüenza el equivalente a Manuel dentro de Red Bull que está por dentro ahí de Milton Keynes comentando ¿veis como el fichaje en 2021? era Nico Hulkenberg y te digo una cosa Carlos más allá de que esto ya es cuestión de preferencias no creo que sean pilotos que estén muy alejados el uno del otro para mí Sergio Pérez es mejor que Hulkenberg lo considero más piloto sí lo que pasa es que lo que sí que te digo es que siendo como es Hulkenberg y siendo como ha sido toda su carrera ahí es donde tengo la duda Hulkenberg contando que siempre ha clasificado bien simplemente habiendo tenido el mejor coche no lo habría podido meter todas las veces en Q3 y hacer primeras líneas y a santo de eso pues ir haciendo poles ir haciendo podios alguna carrerita coge si la gana simplemente por estrategia muy por detrás de Verstappen por supuesto pero dentro de que creo que Checo Pérez es bastante mejor piloto que Nico Hulkenberg ahora sí que me queda la duda viendo el nivel de clasificación y viendo que este tío a la primera que se han acercado las cosas pincha séptima carrera y ya está pinchando las Q3 digo hostia pues igual Hulkenberg lo habría hecho mejor sin super defensas es que a ver esto es pura especulación y no tenemos ninguna prueba fehaciente ni nada lo que sí que está claro es que tanto tú como yo hemos defendido siempre que Checo Pérez era mejor opción que Hulkenberg lo defendimos en 2020 lo seguimos defendiendo ahora mirando al pasado quiero decir si lo tuviera que elegir hoy pues no elegiría él claramente pero que defendimos siempre que era la opción correcta de ahí a que tenga que estar cuatro años en el equipo eso ya por supuesto que no ya llegaremos ahora a Checo no queda nada por supuesto llegaremos a Checo no queda mucho esta vez va a ser rápido pero claro desde el punto de vista de que yo pienso que Hulkenberg no es mejor piloto que Checo sí que es verdad que por sus características como piloto por el hecho de que es mejor clasificador que carrerista yo pienso que a pesar de que Verstappen le habría metido una pana tremenda y terrible a Nico Hulkenberg como a la mayoría de pilotos es verdad que Hulkenberg por el hecho de clasificar bien por el hecho de ser más infalible entre comillas yo creo que si le dan ese coche clasificaría muy bien muy regularmente no tendría estos sirocos que le han dado a Pérez siempre de perderse en Q3 en Q2 en Q1 incluso de estar cinco grandes premios seguidos sin aparecer por una Q3 esto yo creo que a Hulkenberg no le habría pasado entonces poniendo en una balanza pues a lo mejor tendrías a un Hulkenberg que habría sumado más puntos o más podios no sé si más victorias eso ya tengo más dudas con el Red Bull ¿significa esto algo? pues no mucho la verdad es una tontería pero bueno vamos si te parece con Sergio Pérez Carlos que quedó octavo y voy a empezar con una mini defensa porque le han caído muchos palos por unas declaraciones que hace o más bien por los titulares esas declaraciones que es que Imola no es un circuito para la Fórmula 1 y yo en principio veo esas declaraciones y digo bueno el problema de la Fórmula 1 no es Imola no es el circuito no son los trazados históricos es que los coches son barcazas pero es que justamente coges las declaraciones completas de Sergio Pérez y lo que dice es Imola no es un circuito para la Fórmula 1 actual donde los coches son tan grandes es que tiene toda la razón del mundo el hombre claro es que en cuanto lo dijo yo pensé coño le vamos a meter palos pero es verdad que esto lo hemos dicho nosotros y lo pensamos y Imola justamente es una pista que es preciosa el entorno es súper brutal en lo estético es una pista histórica o sea tiene todos los ingredientes memorable que la recuerdas que recuerdas highlights tiene todos los ingredientes para que sea un circuito de culto pero en la Fórmula 1 de hoy en día pues no te da carreras emocionantes ahora bien si sales y lo dices después de haber clasificado un décimo y haber quedado octavo pues suena inevitablemente a que estás poniendo excusas banales y tontas porque pero es que has hecho un fin de semana de mierda por muy anti Fórmula 1 actual que sea la pista de Imola nadie te daba derecho a quedar un décimo en clasificación con un Red Bull y a no avanzar nada en carrera prácticamente entonces claro sobre todo es el momento y el contexto en lo que se equivoca Checo Pérez en mi opinión ahora bien lo de que Imola no es una pista para la Fórmula 1 actual en eso estoy de acuerdo con él claro que aquí por mucho que Imola yo no lo metería en los circuitos que necesito en la Fórmula 1 por muy histórico que sea que lo es aquí siempre hay que hacerse las preguntas y creo que va a ser un tema perfecto para el Gran Premio de Mónaco independientemente de cómo sea la carrera lo que tienen que cambiar son los circuitos o tienen que cambiar los coches eso para mí también es el debate los coches entonces a partir de ahí ya es otro análisis el que hay que hacer sobre Sergio Pérez a mí lo que me molesta y lo que tú ya has introducido un poco son lo de siempre y aparte una mentira gorda pero ahora vamos a eso en el momento en que salgo decimoprimero una persona que no haya visto la clasificación pensará que las posiciones de los coches se eligen sacando una bolita de una urna y la que te sale yo he sacado el 15 que putada yo el 2 toma segundo con un hash no 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 tuviste problemas de motor no hubo grandísimos problemas en cuanto a la estrategia a la hora de salir a dar tu vuelta de clasificación simplemente cogiste el que era el segundo mejor coche a una vuelta en el Gran Premio de Imola y te metiste decimoprimero y es la primera vez que caes pero no es la primera vez y con un coche más dominante todavía esta temporada que te quedas a puntito a puntito de liarla de hecho es que llega a estar Alonso haciendo una clasificación medianamente decente cosa que él no hace más allá de donde esté el coche que Alonso ya le llegará su turno hoy y es que igual caes hasta en Q1 es que hay que mirar la cosa paso a paso a partir de ahí si luego es difícil adelantar te llames Alonso te llames Sergio Pérez o te llames como te llames es tu culpa porque tú te has metido ahí en un problema con un coche que no tiene que estar donde está Sergio Pérez clasificó muy por debajo del nivel del coche Alonso también ya llegaremos a él ahora a partir de ahí ya hazte las pajas al solitario que decimos siempre que te apetezca y luego además miente porque una cosa es de mira ha salido decimoprimero la pista es difícil ha habido un trenecito de coches no ha habido variedad estratégica has quedado quinto te suspendo me cabreo digo que lo has hecho mal pero has quedado quinto que al final que no eres capaz de coger a los Mercedes que acabas con un estrol que se supone que Aston Martin está fatal que por un error tuyo se llega a meter en DRS en un momento dado que no haces una buena carrera que a mi no me puedes vender la moto con eso que no que no y que no que no tiene nada que ver con la estrategia no tiene nada que ver con el coche que no eres capaz que coges a los Mercedes y te tiras 20 vueltas detrás de ellos mira dentro de hacerlo mal venga que no los coges que es mentira que tiene que ver eso si tenías 15 segundos de aire limpio cabrón a Mercedes le da a Mercedes le da tiempo a hacer una parada gratis y a invertir el orden de sus pilotos con todo el drama que eso pueda generar de puertas para adentro que me la suda le da tiempo a hacer una parada gratis con un Red Bull detrás o sea tú esto lo dices analizas el contexto y tampoco te consuela pero lo dices así en frío sin estar viendo la carrera y dices hostia pues menuda mierda ha hecho Checo Pérez y efectivamente así fue claro no sé a partir de ahí pues poca defensa tiene el bono de Checo en este fin de semana y es que nuevamente puntito para V9 en una cosa que oye ojalá en Monaco Checo Pérez se meta en la lucha por la victoria cuantos más pilotos haya ahí mejor y cuanto más hispanos sean mejor todavía pero me acuerdo lo llevábamos podcast diciéndolo y en la entrevista que nos hicieron la semana pasada Carlos justamente recuerdo que lo comentamos la temporada pasada de Checo Pérez fue malísima pero su inicio de temporada fue bastante mejor que el que nos estaba dando cuidadín con cómo podían pasar las cosas cuidadín también con lo que hemos visto y que también comentamos en este caso creo que fue la previa que hicimos del gran premio de Imola el jueves las mejoras de Ferrari de McLaren de los que ojalá lleguen sean Mercedes o Aston Martin ojalá llegue que yo sigo teniendo esa fe igual para coger a Verstappen no te da pero cuidadín como le dé para coger a Checo Pérez de hecho después de Imola Checo Pérez ya no va segundo en el campeonato por poner un ejemplo por lo pronto Checo Pérez ha caído detrás de Charles Leclerc en la clasificación y cuidadín que vienen estamos hablando de que en esta temporada han ganado tres pilotos distintos Sainz ganó Norris ganó y Verstappen ganó por supuesto y te ha adelantado justamente el que no ha ganado ninguna carrera todavía ¿qué quiere decir esto? pues que a poco que los otros dos que también han estado ahí sigan teniendo buenos resultados y tengan algún pues Norris ya está visto que si no pasa nada extraño en las próximas carreras también va a estar para sumar podios o para luchar victorias ojalá ya lo analizamos en el rebufo Piastri todavía no se ha subido a un podio pero es que lo de Piastri también pobre chaval pero vamos que si que da esa sensación el día que digamos que no tiene nivel Piastri gana el mundial el día que digas el día el día que digas el caso de Piastri es gafada conjunta el día que digas Piastri es gafada conjunta sí, sí tú englóbame en estas gafadas a la hoguera vas a ir a la hoguera pues eso que Checo Pérez no es que no se pueda descuidar es que ella se ha descuidado es que ella tiene a Leclerc delante es que tiene a Norris a seis puntos porque el McLaren empezó pues un poco de zona media alta ya se le está poniendo carita de porque aparte ha empezado su momento en la temporada es verdad que llega a Mónaco nunca se sabe lo que puede pasar para Checo Pérez en Mónaco oye que ojalá que gane prefiero que gane Sergio Pérez que Verstappen en Mónaco es lo que hablamos siempre es lo que hablamos siempre si te plantas en Mónaco y ya tenemos a cuatro pilotos distintos que han ganado una carrera y luego tienes a Leclerc que está ahí en el segundo puesto sin haber ganado o sea que significa que también está ahí joder sería una gran noticia pero vamos que sí el minipuntito nos lo colgamos porque ya dijimos que Checo Pérez contra lo que lo que está diciendo la gente en este inicio de temporada no es que haya tenido un inicio mejor y tal simplemente ha tenido un inicio poco accidentado para lo que habíamos visto a partir de la mitad de temporada del año pasado pero si comparas con los inicios en Red Bull es que es peor y todo o sea y a ver qué nivel tiene a partir de ahora y además hay una cosa maravillosa de un fan de Checo Pérez que esto no lo critico porque cuando eres fan de un piloto sea el que sea siempre buscas las estadísticas que más le van a favorecer esto lo veo totalmente entendible pero claro el año pasado lo importante y lo que justificaba una renovación de Sergio Pérez era que oye era el mejor del resto más allá de Verstappen cuando quedas segundo eso es lo relevante en el hipotético caso que oye que quedan muchas carreras igual acaba siendo subcampeón ¿por qué no? cosas peores se han visto que dijo un sabio si queda tercero si queda cuarto en el mundial el hipotético caso de por qué se merece la renovación Checo Pérez volverá a ser el de 2022 no que hemos conseguido el mundial de constructores cuando tú consigues el mundial de pilotos y el de constructores hay que mantener a tu pareja porque tienes la mejor posible y han hecho el trabajo han conseguido su objetivo el de Verstappen ganar el mundial y el de Checo Pérez ayudar con sus puntos a lograr el de constructores Ferrari está a 50 y pocos puntos McLaren sí que es verdad que pese a ser ahora mismo la gran alternativa por culpa de la mala suerte incluso a veces el mal rendimiento de Piastri en este inicio ha quedado más rezagado pero Ferrari está a 50 puntos y sus dos pilotos de una manera u otra siempre van a sumar puntos a la altura del coche a la altura donde tiene que estar cuidadín cuidadín que no se lleven un susto en el mundial de constructores porque para mí el bochorno de que cojan y anuncien la renovación de Checo Pérez y acaben perdiendo el mundial de constructores es de que rueden cabezas que renueven a Pérez me parece suficiente para que rueden cabezas en Red Bull pero bueno hay mucha gente que sigue teniéndolo como una posibilidad viable vale si si pero tú imagínate si al final por mucho que nosotros pensemos que sería algo malo para el equipo Red Bull o incluso malo para Sergio Pérez que me gusta casi que veo a fans mexicanos que casi por hartazgo de ver lo que está pasándole se están sumando un poquito a lo de oye pues yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león porque es que estoy de acuerdo yo prefiero ver a Sergio Pérez siendo cabeza de ratón si con todo eso lo renuevan y te comes que han perdido el mundial de constructores o que no son primero y segundo en el campeonato ahí si es para coger y decirle oye que objetivo ha conseguido Checo Pérez para renovar no es que vende muchas gorras ah vale dos cositas más de Checo Pérez es la primera vez ya lo comentábamos el otro día pues ahora se confirma la primera vez desde que está en Red Bull que no consigue ganar ni una carrera en las primeras siete pruebas de la temporada o sea que es su peor inicio en ese sentido en el de tocar metal lleva cuatro podios pero bueno es que no ha ganado ninguna carrera y otra cosita sobre lo de ser cabeza de ratón y tal he leído a bastantes chequistas en Twitter que están especulando con que a Checo Pérez se le ha visto últimamente muy cercano a Russell que son dos pilotos que generalmente no aparecían juntos y no tenían mucha relación y demás pero que últimamente por X o por Y llegan juntos al Pado aparecen juntos en el Driver's Parade y ese tipo de cosas significa algo que yo sepa no pero bueno no sé existe esa corriente también te digo Checo Pérez ha negociado con Mercedes si bueno ya estuvo esa foto creo que fue en Bahrain o alguna de estas carreras hablando con Toto Wolf y tal si nos ponemos a especular y atar cabos que es lo que hacen los periodistas y lo llaman información pues nosotros lo hacemos y lo llamamos opinión podría tener sentido podría tener sentido que Checo Pérez sí que estuviera dispuesto a firmar un contrato de un año con Mercedes mientras Sainz pide más es posible que Checo diga pues yo firmo uno y aunque les ofreciesen más de uno si a Sainz porque no renuevan a Checo Pérez le ofrecen el asiento de Red Bull o Mercedes a cual se va a ir claro claro está claro por mucho que paraba 2026 bla 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 también te digo y sé que esto con todo el público hispano que nos escucha va a ser polémico pero creo que tú vas a estar de acuerdo y hay una proporción importante de la audiencia que también está de acuerdo yo soy Mercedes Checo Pérez no renueva por Red Bull Carlos Sainz deja de ser una opción para nosotros para mí Esteban Ocon es más opción que Checo Pérez para Mercedes para mí también pero para mí Antonelli en ese caso en esa circunstancia debería ser el piloto sí sí pero es que esto es grave y sé que es polémico tres pilotos a bote pronto descartando a Albon que incluso te diría que no le daría la opción o no tengo más motivos para dársela que a Sergio Pérez otra vez en una Mercedes además quizás en transición y que oye si están donde están igual Checo Pérez no lo haría mal para mí para un Mercedes que tiene que estar donde tiene que estar y si tú apuestas Russell Antonelli es mejor opción Esteban Ocon es mejor opción y Valtteri Bottas es mejor opción sí 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 claro habrá gente tirándose de los pelos ahora mismo sí sí pero es que es así es que es así Valtteri Bottas ha rendido mejor como segundo piloto al lado de uno de los grandes de la historia y en un equipo de los mejores de la historia que Checo Pérez 2021 por ejemplo Valtteri Bottas vuelvo a lo de siempre lo hizo mejor que Sergio Pérez Bottas cuando estaba Hamilton dominando ganaba carreras y no por circunstancias y había fines de semana donde simplemente aunque fueran pocos estaba mejor que Hamilton y punto pero vaya con Sergio Pérez es que es el cuento de nunca acabar ¿cuántas vamos a tener así esta temporada? ¿cuántas veces volverán a surgir rumores de este estilo? yo creo que en todo caso Checo Pérez el año que viene seguirá en Fórmula 1 o al menos tengo esa confianza los asientos que se vayan a mover eso ya no lo sé pero yo no lo descartaría en un Mercedes por mucho que nos pueda nos pueda parecer raro o lo que sea ¿porque está hablando con Russell? no, no creo que tenga nada que ver eso sí, yo opino lo mismo el motivo puede ser tan simple como que Russell se plantea el antecheco pero hace un día y diga mira lo que me ha enseñado a decir mi novia hola, ¿qué tal? hijo puta y él ala, ala, ala que no, que te ha mentido que eso no significa simpático pinche chingada wey mamón jajaja es que pueden ser por tonterías o simplemente que sea mentira y tengamos sesgo y le hayan sacado cuatro fotos juntos sí, sí, sí eso es perfectamente posible estábamos hablando de que a Pérez y a Russell se les ha visto muy juntos en el paddock y tal en carrera no se les vio tan juntos y eso que acabó uno delante del otro pero claro con un Red Bull acabó a siete segundos de un Russell que había hecho su parada extra para conseguir la vuelta rápida en una estrategia de Mercedes pues para rascar puntillos por ahí en fin eso resume un poco la carrera de Pérez y vamos un poco a hablar de los Mercedes Russell estaba jodido es que esa es una pregunta que te tengo que hacer además mira hay un momento donde Aston Martin intenta hacer la vuelta rápida con Lance Strow con un éxito y con Alonso y con Alonso bueno pero Alonso dándole el rebufo y de todo no le sale fracaso o sea este fin de semana lo de Aston Martin ha sido de absoluta coña sí que es verdad que tú puedes decir como equipo haces matemática básica con Hamilton delante y con Russell detrás más el punto de la vuelta rápida de George Russell sacas más puntos un punto más eso sí con todo lo que queda por delante por un misero punto te compensa montar el pollo que posiblemente hayas montado dentro y además perjudicando al piloto que vas a tener el año que viene en el equipo por un punto a mí esto es lo que sí que me chirría un poco que no lo veo el gran drama porque al final estaban luchando por ser sexto y séptimo pero es verdad que si este es el piloto que se va a quedar y este es el piloto sobre el cual vas a cimentar tu iglesia pues es un feo es un feo sí que puedo entender la estrategia de Mercedes al final pues rascar puntos de donde se pueda yo que sé bien están siendo un equipo sin lucha sin lucha emocionante en este en este inicio de temporada pues bueno cualquier punto que puedas sacar más que nada para mantenernos así activos en la carrera pues que los estrategas no se duerman venga va páralo y sacamos el punto de la vuelta rápida y le sacamos un punto a Aston Martin no sé cuánto bien vale pero claro sí es un poco el efecto secundario de esta decisión cuál es realmente Russell tiene derecho a montarte el pitote y a que todo estalle en la temporada pues tampoco porque has pasado de ser sexto a séptimo en una carrera irrelevante pero está feo es una cosa pues es un feísmo abstracto que una carrera más donde Russell se iba a calzar a Lewis Hamilton como si fuera un rookie pues acaba detrás acaba detrás en los registros históricos la temporada de Hamilton es que tiene cosas que estudiar pero sabiendo todo esto también está otra versión de que igual Russell cosa que yo dudo porque creo que su sibilineza hará cosas de sibilino y que habrá un mal rollo interno en el equipo por supuesto de que simplemente por muy enfadado que esté después de la carrera pasan las horas eso se le va pasando y que simplemente lo han cogido los han sentado los dos en una mesa y le han dicho a ver Russell esto lo hemos hecho para conseguir un punto más que nos viene muy bien en el mundial de constructores y resulta que con Hamilton los números no salían y podíamos perder posición y hacer el ridículo se ha priorizado el equipo y como no estás peleando por el campeonato ni tú ni Hamilton aquí lo que prima es el equipo y punto y deja de lloriquear porque el año que viene vas a ser el líder del proyecto espabila y piensa por el equipo y como él es un sibilino aunque esté enfado tendrá que decir hostia que soy el líder del equipo que tengo que fingir que lo soy bravo chicos lo habéis hecho muy bien luego yéndose a su casa puto mono a que mala hora nos dejamos ¿qué decía Russell? lo decía Russell no yo vale vale pero eso por si acaso esto ya les pasó en Japón si lo piensas a Mercedes en aquella ocasión creo que fue la carrera donde Hamilton se mostró muy muy dispuesto a si tiene que pasar que pase y ya pues ya lo pillaré tranquilos pensad en la estrategia que me sorprendió un poco esa pasividad de Lewis Hamilton pero ya había pasado ya habían jugado un poco con el intercambiar posiciones realmente para no conseguir mucha cosa pues bueno quedará en lo anecdótico no creo que tampoco nos vayamos a acordar mucho de esta decisión de Mercedes conforme avance la temporada hablamos ya de de la zona casi noble de la clasificación si vamos a darle ahí por donde Carlos Sainz vamos tirando Carlos Sainz mira quinto constitucional Carlos V aquí hay muchas cosas se han reportado que tuvo algún problema sobre todo al inicio de carrera con el tema del motor si lo dijo si que es cierto además que Leclerc estrenaba parte de la unidad de potencia eso le puede dar un extra lo que queramos fue una carrera donde nuevamente Leclerc estuvo más allá de los problemas que pueda haber habido por delante y que Leclerc estuvo en unas luchas donde Carlos Sainz ni siquiera las olió al principio de carrera estaba unas décimas bla 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 haber clasificado delante y se te acaban los problemas y habríamos vivido otro gran premio a partir de ahí aunque quizás habría quedado por ritmo quinto de todas maneras la estrategia de Ferrari yo no sé si buscando un coche de seguridad yo no sé buscando exactamente el que de mantenerlo en pista de comerse un undercat con lo difícil que estaba siendo hacer un undercat en este circuito glorioso y que luego lo acaban teniendo que parar sin esperarse ni a un coche de seguridad ni a tener mejores neumáticos ni nada porque si no se te comían los Mercedes que está claro que Carlos Sainz no es un carrerón no es un buen fin de semana para él lo que decimos siempre de que hay que construirse las estrategias desde el piloto para abrir ventanas pero que aún así yo creo que hasta cierto punto dentro de una mala carrera Ferrari le perjudicó para que no consiguiera esa cuarta plaza si hubiesen estado un poquito más inteligentes en un mal fin de semana de Carlos Sainz habría sacado 12 puntos y no 10 el efecto de la poción ya se pasó porque son tres carreras seguidas con Leclerc por delante y ya no por delante de que es que han hecho una mala parada no no que ha estado delante todo el fin de semana no no eso por supuesto entonces claro si como tú dices las estrategias hay que buscárselas y las primeras vueltas de Sainz detrás de Leclerc pero cada vez cayendo para defenderse de Piastri pues eso le compromete y luego estoy de acuerdo con lo que dices de la parada yo la única explicación que le encuentro y ya te digo yo la explicación que le encuentro es que iban buscando un coche de seguridad aparte de eso la única explicación que le encuentro y no me satisface y no la justifico y me sigue pareciendo una cagada de Ferrari es que con los dos coches intentaron retrasar un poquito más o alargar la vida del neumático parar más tarde y que en un hipotético final de carrera donde las ruedas se cayeran pues ellos pudieran avanzar pegarse al McLaren de turno Leclerc a Norris y Sainz a Piastri porque Sainz con las cuatro vueltas de margen que tiene Piastri estaba claro que se comía el undercut ya no sé es la única explicación que le encuentro que Ferrari dijera pues mira ya puestos nos van a hacer el undercut igualmente con los dos coches vamos a parar más tarde y a ver si ellos tienen más problemas que nosotros para alargar la vida de los neumáticos ¿me sirve? pues no me sirve porque en una carrera donde nadie estaba degradando y donde todo el mundo iba con la mano fuera hasta Norris en las últimas vueltas que oye pues le podría haber salido pues nada no le veo sentido aparte es que claro por ejemplo Mercedes probó una cosa con un piloto y la contraria con el otro Russell paró en la vuelta 21 y Hamilton paró en la 27 que es la misma de Sainz el problema que le veo a Ferrari es que muchas veces se hunde con los dos coches y en una estrategia que ya se demostraba que era subóptima te hundes con los dos coches lo bueno que les salva es que nadie había por detrás para toserles en esas posiciones pero claro el fin de semana de Ferrari un poco me parece un bluff porque estos recordemos que venían con esas filtraciones tan habituales a la prensa italiana de que esto es increíble traemos un paquete de mejoras bueno Baser ha dicho que el objetivo es apretarle las tuercas a Red Bull al final se las ha apretado McLaren y tú te has quedado donde estabas es que yo no he visto una mejoría un cambio de posición de Ferrari respecto a cómo estaban en las carreras anteriores entonces pues bueno me parece excepcionante es que mejor ha habido de una décima pero resulta que no has alcanzado el nivel de mejora de McLaren y no has alcanzado donde estaba Red Bull a partir de ahí sí que es decepcionante Ferrari pues tiene cosas de Ferrari me han gustado así unas declaraciones que lanza una especie de pullita va a ser a Mercedes que le preguntan si los ve más cerca y dice no sé cuántos segundos dice 28 creo que eran 28 o algo así y dice hombre han quedado en esta carrera 28 segundos así que sí sí que han mejorado y están más cerca de Ferrari me gusta eso lo veo carismático por su parte dentro de que no lo soporten y me parece que está haciendo un gran trabajo por muchos buenos fichajes que está haciendo el equipo que no es la título personal sí que me gustó por ejemplo me saltó un momento a Oscar Piastri de Leclerc en el podio se le vio me recordó mucho a Carlos Sainz cuando conseguía podios pero no llegaba a caer esa primera victoria me gusta ver una versión de Leclerc más allá del perfil mediático y de marketing que tiene cuando sale su yo ambicioso cuando sale esa versión competitiva y que está tercero pero se vio muy lejos de esa lucha por la victoria se vio muy lejos de McLaren y va enfadado me gusta ver a Leclerc enfadado en un puto podio y que desde Austria 2022 ha llovido ya y desde Austria 2022 ¿cuántas carreras ha ganado Sainz? ¿dos o tres? ¿dos? dos Leclerc ha hecho muchos podios ha estado por delante de Sainz muchas veces yo diría la mayoría y no le ha caído la victoria entonces yo entiendo que tenga ese agobio por cómo se está dando la temporada de que ya Norris y Sainz ya han pescado y ya se ha demostrado que puede haber carreras a lo largo del año donde alguien pesque y él de momento no ha pescado entonces bueno ¿crees que Leclerc ganará alguna carrera este año? yo creo que sí yo creo que también pero bueno pero es que yo creo que Verstappen ganará la mayoría de las carreras pero la mayoría de las carreras puede ser ganar 14 ya es un número increíble pero ya nos da margen de 10 grandes premios con un ganador diferente si esto es algo que quiero comentar y en el arrebufo por supuesto lo desarrollaremos tengo miedo de que sea una temporada en la que Verstappen gane 14 carreras y tengamos pues bueno Norris ha ganado 2 Leclerc ha ganado otras 2 Sainz ha ganado otra no sé qué y acabemos el año pensando que esto ha sido una temporada bueno bueno gloriosa no será una mierda será una mierda lo que pasa es que veníamos el año pasado del mayor dominio de la historia si independientemente de eso a mí quien gane o sea a mí que Verstappen gane una carrera encima de un piloto que me cae simpático y del que simpatice dentro de los españoles ibéricos si la carrera está competida me da igual que gane Verstappen 2020 fue un año de hiperdominio de Hamilton pero que nos dejó carrerones por ejemplo prefiero a eso a tener un ganador diferente en cada carrera pero que sean absolutos bodrios entonces a mí eso no me gustará me gustó mucho en cambio el Ando Norris que tanto en el arrebufo nos centraremos en cosas buenas y hoy es para centrarse en cosas buenas probo algún detallito que no me acabo de determinar por parte de los pilotos de McLaren me gustó mucho la sensación de control de carrera que dio cuando Leclerc se le estaba acercando y parecía que la lucha que iba a haber era por la segunda plaza se llega a poner dentro de DRS si no me confundo Leclerc en alguna vuelta y él lo que hizo fue mantener neumáticos para ese final de carrera intentar un último ataque con Verstappen y a punto estuvo de salirle bien o de ponerle en problemas al menos al holandés ese control de carrera esa calma me gustó me gustó mucho y ese mirar adelante o mirar atrás pero para que te sirva luego el mirar adelante quiero decir que muchas veces Norris y de hecho es que a Norris lo hemos criticado mucho por eso ha pensado más en guardar una posición de podio que en pelear una carrera por muy loca que fuera esa idea y ya llevamos dos carreras en las que la radio está de McLaren en Miami diciendo tú olvídate de esto tú céntrate que vamos a luchar por otras cosas y el momento este que comentas me gusta me gusta ese cambio de actitud también es verdad que McLaren está en un momento en el que es que han sido el coche más rápido uno de los coches más rápidos del fin de semana y como anécdota que no lo veo criticable ni mucho menos porque no lo hizo con mala intención ni para nada me hace gracia porque soy gilipollas y ya está vale vale en el podio enfocan las cámaras al padre de Lando Norris celebrando el podio de Norris y Antonio Lovato tiene un pequeño lapsus y dice mirad el padre de Leclerc más allá de que no era el padre de Leclerc hubiera sido bastante siniestro que fuera el padre de Leclerc porque el pobre hombre lleva varios años fallecido bueno un error sin importancia de Lovato tampoco vamos a crucificarlo aquí es peor que te estés descojonando de hecho pero bueno claro claro o sea Lovato aquí simplemente tuvo un pequeño lapsus el gilipollas soy yo que me río está claro y mira una pequeñita cosa la retransmisión no voy a volver otra vez que si Cristin lo hace mal que si es mala que si lo que queramos bueno es que eso es que vamos a decir que no hayamos dicho otra vez simplemente por mucho que ahora mismo el trío Calavera no pase por su mejor momento en cuanto a comentarios simplemente el ir sincronizados simplemente el tener alguna conexión desde el circuito alguna entrevista a pie de pista es que independientemente de quienes sean los protagonistas de que los que piensan que yo no lo creo porque Lovato me gusta como narrador y ojalá siga muchísimos años Cucerella me gusta y Pedro de la Rosa en cabina me encanta simplemente con ir al circuito es que ya mejora todo necesitamos que en la Fórmula 1 el equipo de transmisión de retransmisión no vaya a Hungría España e Imola no necesito que vaya a los 24 grandes premios que Lovato por estatus ya se ha ganado el trabajar desde Madrid durante 10 carreras al año pues de alguna manera lo tienes que hacer para que no tengas simplemente a Cristin Roldán y Melisa Jiménez en el circuito tienes que llevar un equipo sí y eso es que no me parece tanto pedir cuando se está pagando el pastizal que se está pagando en España a mí me parece el mínimo exigible que tengas a la gente en el circuito quiero decir porque ya no sólo por la presencia por el hacerte sentir dentro de las carreras que es esto que tanto hablan en la Zon concretamente sino es el hecho de enterarte de más cosas de que tu información sea más rica en fuentes de que estés en contacto con la gente a la que conoces porque esta gente se conoce todo el paddock y llevan muchos años y tienen mucha experiencia es que el salto de calidad que te puede dar no sólo ir a un gran premio como cosa especial que este año van a ir a tres como decías sino el ir a todos tío el ir a todos es el mínimo exigible ¿lo tenemos? no no lo tenemos ehm de Piastri me gustó en clasificación banderas a media hasta banderas a media hasta pobre chaval pobre chaval por mucho que no consiguiera la pole luego sacamos pecho de diciendo bueno no tiene la pole pero ahí está eh como ya vaticinamos o vaticiné perdón vaticiné sí es que tú lo pusiste en el podio a Piastri está bien Oscar Piastri sanción es que aparte es una sanción de esas que me dan tanta rabia las sanciones por estorbar en clasificación yo entiendo que te las tienen que dar porque si no sí que se abriría el lugar a que los pilotos jugarán con esa norma o sea ahí sí que entiendo que esté penalizado pero es tan injusto para el piloto porque es verdad que a Piastri no le avisan por radio ehm qué culpa tiene Piastri en ese momento y aparte el impidina a Magnussen le pasa en la zona de la chicane que es cuando no se puede apartar y no tiene visibilidad con los coches que vienen en vuelta rápida por detrás o sea se juntan tantas cosas para que no tenga ninguna culpa Piastri que qué jodido que el día que quedas delante de Norris y encima quedas segundo y tienes una posibilidad de luchar la carrera ehm te toqué penalizar tío no sé es 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 muy mala suerte lo de Piastri yo sé que somos muy defensores de él y que muchas veces pues podemos edulcorar un poco sus sus cagadas ehm tampoco pienso que sea así realmente porque hemos sido bastante duros con él porque esperamos todo de Oscar Piastri pero está teniendo una mala suerte tío es que en este fin de semana McLaren estaba para doble podio con la gorra y Piastri creo que hace los méritos dado dadas las circunstancias del circuito hace los méritos quizás para haber hecho la pole para haber hecho la pole pero luego una vez ya te cae la la sanción y ya pues tienes que remar y ya tienes que pelearte con los dos Ferrari la lucha a Sainz se la gana de la única forma posible que había en esta carrera que era con un undercut y luego esas vueltas en las que se empieza a pegar a Leclerc y aprieta y tira que yo estaba cagado pensando se le van a caer los neumáticos y a ver qué pasa con este tío porque ya me imaginaba a Carlos Sainz llegando ya empezaban en la típica lucha y ya tenemos a Piastri comiendo grava por algún sitio y no puntuando afortunadamente pues sí que se mantuvo estable en lo que quedaba de carrera pero me gustaron mucho esas vueltas marcando vueltas rápidas apretando haciendo un poco un inicio de stint que a veces le hemos visto a Norris y no sé me gustó mucho su carrera es un cuarto puesto que es un buen resultado tampoco es un gran drama pero me da pena que no haya sacado más me jode es que para mí no es una carrera ni muchísimo menos de Piastri casi te diría lo que pasa es que la cosa está en lo que le exigimos no lo que exigimos lo que esperamos de él como quizás de nuestros pilotos favoritos realmente con la excepción de Sergio Pérez que estaba en Yupi ahí octavo disfrutando un poquito del paisaje lo que vimos fue un orden lógico Verstappen ganando luego al piloto número uno nos pese o no de McLaren y al piloto número uno de Ferrari a completar el podio y luego en Tireireta Piastri Carlos Sainz y ya luego ahí se colaron los dos Mercedes juntitos es que eso es lo normal eso es lo que yo veo lo mínimo exigible Piastri lo está haciendo bien esta temporada sí que es verdad que queda siete segundos de Leclerc no es que acabe quedando a un segundo y no le puede pasar por condiciones del circuito y sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo en que está teniendo muy mala suerte pero no solo la mala suerte justifica que Norris esté por encima de la centena y tú tengas cincuenta y tres puntos no la mala suerte no justifica que te esté casi doblando en puntos tras siete carreras no todo es mala suerte en Miami en Miami cuántos puntos se le escapan a Piastri por una vuelta de mala suerte con el tema del safety car cuántos puntos se le escapan ahí 25 25 puntos se le pueden escapar pongámonos menos dramáticos se le pueden escapar 12 15 10 puntos 11 los que quieras es que son puntos es que son muchos puntos y ya seguiría bastante detrás que sí que sí pero no es lo mismo no es lo mismo que te saque no sé cuántos le saca 60 70 puntos cuánto le saca Norris tiene 101 puntos y Piastri 53 bueno con una victoria hay cuatro podios y Piastri con cero pues por eso te digo súmale los 18 puntos o 15 puntos a Piastri súmale más puntos por el tema de la sanción del impeding es que no sería tanta la diferencia que está claro que Norris ojo que nadie entienda que estoy diciendo aquí que en realidad Piastri es mejor que Norris pero hay una conspiración judeomasónica para que Piastri quede detrás no eso son bobadas Norris le está mojando la oreja como quiere pero que Piastri está sacando poco rendimiento y poco está tocando poco metal para el que merece y eso es una opinión que tengo yo para mí está sacando pocos puntos para los que merece también lo del metal ya tengo más dudas no creo que haya habido tantas carreras en este principio de temporada donde digas hostia Piastri se merecía el podio 2 de 7 o sea quiero decirte por comparación en este inicio de temporada Verstappen lleva 6 podios Leclerc 4 Sergio Pérez 4 Norris 4 Carlos Sainz 3 y el salto de ningún podio se da con Piastri yo creo que Piastri más allá de la buena o mala suerte ya tendría que tener ha tenido muy mala suerte un podio 1 yo creo que lo tendría que tener ya yo creo que debería tener 2 pero no ha tenido si si pero que en ese caso con mala suerte pues mira pierdes 1 de los 2 que tendrías que haber ganado vale pero que 1 tendría que tener ya independientemente de la suerte igual que Piastri ha tenido carreras de mala suerte también ha habido otras que quizás no ha estado todo lo bien que debería si 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 en algunas ha cometido algún error pero por ejemplo Japón me pareció bastante mediocre China me pareció mala directamente Bahrain no fue una carrera que me gustase luego en el resto si creo que ha estado bastante bien en Bahrain le perjudicó mucho la situación de carrera y McLaren en esa carrera no estaba tan bien o sea estaban donde está ahora Mercedes si pero por decirte carreras que estaban más reguleras por así decirlo en todo caso Piastri muy bien Norris muy bien una cosa ya hago la cuña porque este es un tema que vamos a tratar más largo y tendido en el arrebufo que hablaremos de McLaren y ya casi pasamos a las conclusiones y nos vamos a piloto del día piloto revelación y piloto de excepción el mejor coche en todas las sesiones por ritmo es decir en clasificación y en ritmo de carrera fue McLaren obviamente y ahora se lo reconoceremos gran parte del mérito lo tiene Verstappen que es un tío que sin tener el mejor coche en Imola ha ganado y parece que lo haya hecho con relativa facilidad incluso de oye ha liderado casi todas las vueltas y salía primero coche facilísimo y para ganar cualquiera lo haría pues al revés en el caso de Imola te diría que casi ningún otro piloto habría ganado ya no con la suficiente con la suficiencia que lo hace simplemente ganar eso no habría pasado y hay que reconocerle el mérito pero claro me queda un poquito el sabor de oye igual a lo que simplemente no te digo hacer un 1-2 en quali a la que un McLaren se hubiera metido primero en carrera ya habríamos visto quizás una victoria relativamente fácil y más con las condiciones a lo que McLaren que la gente nos ha quejado yo creo que aquí nos estamos equivocando y algo se nos escapa Carlos pero ese meterlos en tráfico con Sergio Pérez por delante algún movimiento extraño yo creo que McLaren podría haber hecho un poquito mejor las cosas este fin de semana como pilotos incluso te digo que igual les estamos exigiendo que se pongan a un nivel que nadie lo hace como es el de Verstappen puede ser que es injusto con ellos totalmente esto al 100% pero hostia me queda ese sabor de oye la máquina ya la tenéis ahora os falta dar ese puntito extra Norris Carrerón bien pero yo quiero que salgas primero y que le pelees la victoria de verdad a Verstappen y no que sean simplemente unas 6 últimas vueltas donde oye si la peleó pero no tiene por circuito y por muchas circunstancias se mete en distancia de RS en la última vuelta cuando ya no se puede hacer nada hasta que punto de verdad Verstappen iba preocupado o contando que se tira 20 vueltas sin poder pasarse de la línea blanca y sabiendo lo difícil que era adelantar igual iba mucho más tranquilo del enjamonamiento casi por hartazgo que llevábamos del sopor en los últimos giros me queda esa duda yo le pido ya esa el 10 les estoy exigiendo la excelencia al Ando Norris y a Oscar Piastri por algo tan simple como que parece que que tienen coche para ganar y además se podría haber dado una cosa que es clave que para mí por mucho que es que justamente ahora se vienen Mónaco que es urbano y Canadá que es un semiurbano aunque gane McLaren que oye ojalá será muy positivo y que le recorten estos dos fines de semana 40 puntos a Verstappen y veamos mundial es que vamos a volver a estar con la sensación de el puto Verstappen lleva sin perder una carrera en un circuito normal desde 2022 porque ya va a ser otra vez una derrota en un urbano en un semiurbano quiero ver a Verstappen perder en condiciones normales en un circuito tradicional bueno pues dile que lo haga peor que haga peor las cosas y que es más fácil que lo haga el peor o que los otros den ese chispazo sobre la posibilidad de que lo haga peor ahora después hablamos primero nos centramos en McLaren yo tampoco entiendo y lo vimos juntos y lo comentamos porque a los dos pilotos lo sacan en tráfico no he leído declaraciones de ni de Zac Brown ni de Stella ni de Norris de hostia es que me han salido me han sacado comiéndole el culo a Checo Pérez y además en el caso de Piastri sale a varios segundos de Sergio Pérez se puede entender en el caso de Norris es que salen casi en paralelo y no le hace una mala palabra pero a Piastri creo que se le cuela se le cuela a Stroll sí, sí, sí esa es otra pero me refiero respecto a Checo Pérez respecto a Lando Norris respecto a Lando Norris ¿qué? no, que respecto a Lando Norris eso que lo veo más sangrante porque es por la lucha por la victoria al final sí, sí, sí por eso digo habría que especular de bueno la victoria a Verstappen se la acaba dando Checo Pérez con su defensa gracias a Checo Pérez ganó Verstappen renovación Hugh Verst lo sacrificó para que ganara el otro piloto bueno pues eso tonterías más allá de eso claro la excelencia sí, sí, sí yo le exijo una pole a Norris o a Piastri y tal es verdad que quedan muy muy cerca creo que son siete y ocho centésimas respectivamente es muy cerca pero claro podrían haber hecho la pole y la carrera podría haber sido otra no sé no sé quizá en el futuro ya llevamos bastantes carreras viendo a o criticándole a los pilotos de McLaren que sacan poco para lo que deberían sacar en Quali hacer esto cuando sobre el papel quedaron segundo y tercero quizá es más jodido pero es que es verdad o sea no sé hasta qué punto McLaren ha sido tan superior a Red Bull como está diciendo la gente en este fin de semana pero es verdad que sí que estaba en posición y de hecho la luchan la victoria y un último apunte sobre Norris a mí me emocionaron las últimas vueltas no porque la carrera hubiera sido un sopor que ya digo la persecución final tampoco me arregla la mierda de fin de semana que hemos visto en Imola pero sí que me gustó mucho ese Norris subiéndose por las paredes y yendo al límite y yéndose por los pianos y con petardazos en el coche con trallazos y mira me da igual si pierdo la segunda posición yéndome largo y tal yo quiero ganar la carrera y ahí es donde se está empezando a ver a un Norris que lo ventajista es decir Miami fue el punto de inflexión a partir de ahora ha cambiado la mentalidad pues no sé si fue exclusivamente por haber ganado en Miami pero es verdad que vimos a un Norris otra vez con mucha autoridad eso sí no metió ni una vuelta dentro de los límites ni una todas salió por fuera yo no sé cómo controlaron el tema de los límites de pista Norris es más no me extrañaría que si Norris hubiera ganado a Verstappen después hubiéramos tenido Harana con Red Bull yo creo que es que estamos teniendo en cuenta una línea que no es o algunas curvas que no estaría justamente dentro de vimos la lucha entera de Norris y no iba por dentro ni una ni una simplemente en una vuelta como se ahí graba en una curva no se considera que saltarse la línea blanca esté penalizado bueno es que de hecho al final al final le metieron el aviso ya pero igual fue en una curva porque se estaba saltando justamente otra que ahí sí que no lo podía hacer entonces yo te estoy hablando de lo que vimos de lo que pudimos ver con lo pejillera que es la fórmula 1 en esos temas si lo hubiesen tenido que meter 5 segundos se los hubieran metido es lo que te estaba diciendo que si se da la circunstancia de que Norris le gana la carrera luego a lo mejor tenemos harana vale pero que luego a lo mejor tenemos harana con Red Bull protestando y presentando y tal pero vamos que yo estoy a favor de que se salten los límites de pista ojalá quiten la norma de mierda esa absurda y gracias a Dios que no hemos tenido un gran drama en cual y tal gracias a que han puesto más grava de la que había antes y tal pues eso que me gustó mucho el fin de la carrera de Norris y ojalá le veamos en Mónaco en Mónaco Norris ha hecho algún podio el año aquel cuando queda detrás de Sainz con la livery especial de Wolff bueno lo ves de candidato ves de candidatos a los McLaren para ganar en Mónaco yo creo que si además es que si iba a agafarlo porque iba a decirte que para mí no lo agafes justamente puede ser el fin de semana de Oscar Piastri por una buena clasificación o lo que sea pero si justamente le estamos exigiendo ese puntito extra a McLaren en Qualy en cuanto a pilotaje ojalá mejor circuito para hacerlo que este como siempre pasa Mónaco su clasificación va a ser mejor que el 90% de las carreras pero es que es Mónaco va a ser la hostia en el peor peor de los casos que vamos a tener a 4 o 5 pilotos luchando por la pole es que yo no me veo a nadie ganando por 4 décimas salvo que sea que hace la mejor vuelta a la historia entonces me enjamonaré o que 8 pilotos cometen errores o pasa algo raro o que oye igual si es en lluvia que hay ciertas previsiones dirías que es imposible que la Qualy no sea gloriosa ¿no? diría que sí no no eso por supuesto vale vale pero que basta que lo digas para que la Qualy sea una mierda para que la clasificación en el Gran Premio Mónaco sea mala tiene que no haber clasificación es la única forma otra cosa es que sentenciado ha hecho movimiento de firma que es que siempre parece que ya culo te tienes que buscar otro sonido Carlos en el formato es que tío el sonido de firma en el aire de editorial es pues di firmita y haces el sonido no o algo así no le falta carisma tienes que hacer algo es que si no parece pues invéntate algo Carlos ponte esta tarde al rincón de pensar si parece si parece que parezca que parezca Manuel muy bien me parece pero que vaya a partir de aquí Gran Premio malo carrera mala lo mejor es que ha pasado lo mejor es las sensaciones que nos da para el futuro ya se podría haber inundado todo el circuito ese y ya está bien hombre que murió gente el año pasado Carlos hombre no lo decía por eso joder malos tiempos para decirlo en ese sentido hablaremos más de McLaren esta tarde como estamos de sesión doble ya tendréis ese rebufo donde analizaremos lo que están haciendo bien la lucha que pueden dar en el campeonato sobre todo de pilotos y ojalá de constructores también cómo están evolucionando y qué esperamos o qué les exigimos para los siguientes fines de semana y cuáles son para nosotros las claves que pueden explicar su éxito en comparación oye con otros proyectos que comparten motor como puede ser Mercedes o como puede ser otro equipo cliente sobre todo como es Aston Martin a partir de aquí Carlos alguna conclusión del gran premio o pasamos ya a nuestra sección favorita pasando pasando pues empezamos yo creo por el mejor piloto que además si no lo hemos nombrado es el que es el más obvio de todos mejor piloto Verstappen una prueba una prueba más una prueba más para los que dudan y para los que siguen hablando a día de hoy estamos en 2024 ya por si alguien está todavía perdido para los que siguen diciendo que Verstappen gana exclusivamente por su coche que claro que con ese coche cualquiera ganaría sé que puede parecer absurdo decir esto porque miras al otro lado del garaje y te encuentras lo que te encuentras pero hay gente que sigue defendiéndolo y yo muchas veces he defendido ya bueno pues gana exclusivamente por el coche pues que casualidad que casualidad que las carreras donde no bandera roja no es que ha llovido no es que salía más atrás porque se le había roto no sé qué no es que se ha equivocado Red Bull en una pequeña tontería fíjate que nunca se equivocan pero hoy tal no es que ha cometido un error y ha hecho lo otro es que no sé quién ha volado tal y siempre gana Verstappen hombre yo no voy a decir que el coche sea una mierda pero quitarle mérito a todo el abanico de victorias que está cosechando en los últimos años Verstappen que es de todos los colores y de todos los tipos me parece de estar seriamente perdido en el tema de la Fórmula 1 y sobre su actuación en Imola hombre es que es el mejor piloto no se lo solemos dar porque gana muchas veces pero es que en esta ocasión si queda esa sensación de estar al límite de haber sufrido mucho con los reglajes todo el fin de semana de una vez más hace la pole y es que ha hecho todas las poles de esta temporada y se baja del coche y dice yo creía que iba a quedar quinto no estaba cómodo con el coche y tal no ha estado cómodo en el fin de semana más allá de que le hayan podido añadir más drama del que en realidad tuvieron pero en esas circunstancias y con la bandera blanca y negra de los límites de pista en las últimas vueltas se encuentra a un Norris que se le está acercando como un Miura que parecía que iba a llegar porque son creo que 13-14 vueltas con Norris recortándole y recortándole y recortándole y acaba a 7 décimas la carrera y Verstappen conduce con una autoridad ya no se sale de los límites de pista no comete errores aprieta lo justo en determinadas circunstancias y va jugando con el DRS o sea con la detección de DRS y demás o sea va gestionando muy bien los sectores lo tiene todo en la cabeza es una de esas actuaciones absolutamente clínicas y es otra victoria que hay que valorar mucho y sobre todo hay que valorar en términos de con qué fusividad celebraron cuando Verstappen se bajó del coche cuando Verstappen se baja del coche se lanza a los mecánicos y ahí es donde se detecta que es una victoria que le ha costado entonces yo le doy mucho valor a la actuación de Verstappen y a tantas otras y una victoria de equipo a eso iremos dicen también que la celebración Verstappen imita un poco la pose del e-racing el logo que tienen así abriendo los brazos y tal que se puede parecer un poco me gustaría que ese guiño fuera cierto pero estoy o sea firmaría firmita firmaría debajo de lo que has dicho porque un tío obviamente no iba con un hash pero iba con el segundo coche un tío que no tenía el mejor coche en clasificación consigue la pole y un tío que no tenía el mejor coche en carrera gana y domina pues bueno es que es un tío que no tío que vaya a marcar época un tío que ya ha marcado época que es que este tío ya ha igualado el récord de 8 poles consecutivas de escena y quizás no lo consigue porque es un circuito donde hay otros candidatos muy serios pero que carisma tendría que lograse el noveno la novena pole consecutiva en Mónaco o sea para mí ya sería glorioso además es que Verstappen ha tenido una navaja suiza en esta carrera para conseguir esa victoria espérate titular clickbait Carlos a ver Max Verstappen gana gracias a el simulador ya he leído titulares que iban por esa onda siento decirte que no somos los primeros en llegar pero vamos que en Red Bull han hablado muy bien de la ayuda del piloto de simulador en este caso que fue Sebastián Buemi viejo conocido triunfador absoluto en resistencia y que es piloto de simulador del equipo Red Bull porque después de ese viernes donde las tandas largas les generaban tantas dudas donde no estaban cómodos con reglajes y tal se ve que Buemi con las horas de simulador les ha dado información que ellos han dicho que ha sido muy útil y en general han valorado todo su trabajo y demás bueno me parece curioso que en este fin de semana Verstappen haya tenido esa ayuda de Hulkenberg ese bromance en Imola y también tenga pues a Buemi como ángel de la guarda casi no sé esas cosas molan sobre todo porque Buemi es un piloto que conocemos que le tenemos cariño que es un piloto con manos y mola mola estos detalles Verstappen gana gracias a Hulkenberg Buemi y Sergio Pérez un tío que es incapaz de conseguir triunfos por sí mismo incapaz incapaz berrinchudo yo ya lo he avisado te lo dije de coña el domingo pero cada vez esta idea va cogiendo forma como a Red Bull se le ocurra renovar a Sergio Pérez yo me abro un canal secundario haciéndome llamar Manuel Juárez defendiendo a Sergio Pérez de forma totalmente sinvergüenza a ver hasta donde llega porque la falta de rigor y el vender humo ya lo tienes en V9 quiero decir lo harías pero con otro piloto en este caso oye pues si se hacen tan mal las cosas en V9 invita si te parece la gente a que se desuscriba que deje de apoyar el proyecto y ya que se vaya en otro sitio no lo voy a hacer fíjate no lo voy a hacer vale vale como se hacen tan mal las cosas desde V9 pues nada tú tirate más piedras a tu propio tejado no no y hablando de ha habido un tejado al que has tirado muchas piedras este fin de semana vamos con ello si te parece mira antes de ir con ese tejado vamos a ir a uno más reluciente piloto revelación Stroll aquí si que te digo compadreo Shermanor en V9 vamos a colgarnos la medalla de Lance Stroll nos la vamos a colgar claro que sí Lance Stroll una vez más amigos una vez más un fin de semana en el que el coche que si las peoras que si tal aparece Lance Stroll como vamos en el abismo de Helm a salvar Aston Martin fuera coñas me parece una muy buena carrera de Stroll sobre todo porque no es la típica carrera en la que pasan muchas cosas y gracias a eso Stroll aparece salvando puntos y ya lo ha hecho antes esta temporada por ejemplo en Bahrein pasó de estar muy atrás al principio de la carrera a entrar en puntos y a estar en la posición que le tocaba justo detrás de Alonso ese día a base de pues oye picar piedra y ya está ya llegaremos hizo la misma estrategia que Magnussen la de parar en la vuelta a 37 alargar mucho el neumático medio y a partir de ahí pues tuvo que hacer un par de adelantamientos bastante meritorios pero con mejor neumático con duro eso sí a Hull Kemmer y a Sunoda para ponerse noveno en balance imagino que estarás de acuerdo conmigo hombre ya son dos carreras de o sea bueno no esta carrera y puedes sumarle Bahrein y la otra que la hizo bien cual fue Australia sí en Australia ya son tres carreras esta temporada donde vemos al Stroll bueno pero claro en tres o cuatro hemos visto al Stroll malo ¿sigue siendo suficiente rendir bien en un 50% de las ocasiones para un equipo como Aston Martin? no no es suficiente por si acaso alguien se está enfadando y tal no es suficiente pero en Imola hizo una buena carrera para mí lo dramático es que de momento no es el 50% repaso y esto para que veáis también de oye os invito nuevamente a las puntuaciones de cada gran premio un repasito de las notas que le hemos puesto a Stroll en este inicio de temporada 7-25 0 7 y medio 1-0 y 4 sí en Imola le vamos a poner otra vez seguramente un notable o alguna nota por el estilo tres notables y cuatro suspensos tres de ellos con un 0 y un 1 pues hombre para mí no es suficiente para estar en Aston Martin ni muchísimo menos pero que no es el piloto mediocre que algunos dicen por circunstancias pero en clasificación por ejemplo en un muy buen inicio clasificatorio de Fernando Alonso va a 4-3 por ejemplo o sea no le está metido en ninguna paliza ahora hablamos de eso ni nada por el estilo ahora hablamos de eso Stroll cuando el coche sobre todo es de zona media media baja si queremos demuestra que es un piloto más que decente que tiene nivel para la Fórmula 1 y como tú dices no es la primera vez que agacha la cabeza y se pone a sumar puntos para el equipo él ha demostrado que sí que es capaz de hacerlo por ejemplo ganó 21-19 el head to head en Aston Martin a un tal Sebastián Vettel tengámoslo en cuenta también esas cosas a ese que se ha dado unas vueltas con el coche de escena y que luego acababa así a Sebastián Vettel bueno el abejitas 21-19 ahí está el dato también me pinchas y no sangro pero mira como creo que el análisis va muy de la mano Carlos permíteme que diga ya el piloto de excepción Alonso y lo digo ya porque oye Aston Martin me preocupa muy mucho no me gusta porque no es la primera vez que les pasa que traen unas mejoras yo no te digo que sean peoras pero que no lo entiendan que no sepan por dónde van los tiros que se pongan nerviosos que no acierten con los reglajes no es la primera vez que les pasa y a mí no me sirve que un equipo que tiene que aspirar a hacer cosas importantes diga no no es que ahora esto nos lo tomamos como una sesión de libres no me vale e independientemente de que Aston Martin haya fracasado ya sea por sobrepilotar ya sea porque el coche nuevamente me ha recordado mucho en algún momento a cómo se veía la conducción en Monza el año pasado nuevamente sea tan difícil por el motivo que sea pero el coche sí que estaba para entrar en puntos sí y Alonso no lo ha hecho no es que se tomaron la carrera como una sesión de libres ¿por qué os tomasteis la carrera como una sesión de libres? porque reventaste el coche en cual y por tu culpa yo si se ha salido décimo décimo primero décimo segundo que es donde Alonso tendría que haber estado pues no se lo habrían tomado como una sesión de libres y habría sumado puntos si te meten en boxes y te hacen cosas raras para ver si sacas la vuelta rápida con Stroll es por eso que luego hubo cosas extrañas como que se quedasen sin combustible para hacer esa última vuelta con Fernando Alonso es dramático pero porque está también propiciado porque sales a la Q1 hasta los topes de gasolina para probar algo porque tú Alonso reventaste el coche y eso es independientemente del equipo no pasa nada por reconocer porque un tío como Alonso no tiene que demostrar nada ya no solo por su trayectoria sino por su inicio de año que yo lo sigo viendo muy bueno en cuanto a pilotaje no pasa absolutamente nada porque en Miami haya tenido una mala carrera es más en Miami digo en Imola haya tenido una mala carrera no pasa nada de hecho es que en Imola no ha tenido una buena carrera todavía desde que regresó a la Fórmula 1 esto es tremendo yo creo que es un pacto con el diablo o algo que le dio el momento más icónico de su carrera y a partir de ahí ya cuesta abajo y sin frenos yo con Alonso fíjate no sé si estoy más disgustado con su nivel de pilotaje el fin de semana o con su actitud las dos cosas me parecen de cero sinceramente y me jode decir esto de Alonso claro que me jode pero justamente como estamos acostumbrados a la excelencia pues el día que hace un fin de semana malo destaca mucho más pero si encima es un fin de semana pésimo pues ya destaca vamos más que con ningún otro piloto en el nivel de pilotaje no solo que ya empieces el fin de semana como con aires de tal con las mejoras de que alguna radio sacaron de que bueno yo lo veo todo igual no sé qué no sé cuántos después se supone también le sacaron una radio diciendo que tenía que ir al baño bueno pero eso ya entra dentro de la edad que uno tiene sus urgencias salva sleep por ejemplo y de la rosa conectando pero cágate encima cágate hombre pero vamos eso que tú no puedes reventar el coche en libre estrés y luego salir con claro en la cual y haces lo que puedes que te vuelves a salir otra vez por muy conducible que fuera el coche te vuelves a salir otra vez tú no puedes salir después de liarla así a decir bueno es que ya ves tú tengo ganas de hacer la carrera e irme a mi casa no mañana no vamos a hacer nada total si claro es que saliendo últimos ya ves tú pero que actitud de mierda es esa hombre ya está bien es que lo que no puedo comprar de Alonso es que ya van varias veces con él y Aston Martin que cuando el fin de semana se empieza a girar un poco en los libres lo tiran a la basura y ya dicen pues nada vamos a hacer pruebas y nos tomaremos la carrera como un test no perdona no es que no es que formas parte del top 5 de la parte noble de la de la clasificación un top 5 que ya es insuficiente viendo lo que lo que hiciste a inicio de la temporada pasada no es no es de recibo que ya te haya pasado más de uno y de dos fines de semana que tires por la borda la carrera porque claro como estamos en una mala situación pues mira la utilizamos como como test no es que es una actitud de mierda y que a Alonso pues no le pega nada esa actitud no me ha gustado nada ni en pilotaje ni ni el viernes o sea ni el viernes ni el sábado ni el domingo ni lo que ha ido diciendo a lo largo del fin de semana de cara a la prensa estoy muy decepcionado estoy muy decepcionado porque de él me espero que le saque todo el rendimiento al coche y ya digo como no es la primera vez que lo da por perdido todo antes de que empiece pues me parece impropio de un piloto como él también pienso pudiendo estar de acuerdo no matemos a Fernando Alonso por una carrera no que coño ya ya claro que no pero es lo que he dicho al principio yo esa muy decepción no la tengo la verdad si pues yo si 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 es respetable y entiendo tus argumentos tengo la decepción ya digo por el nivel de pilotaje y por la actitud y no sé que es lo que me decepciona más pero vamos es lo que te decía hombre claro que no hay que matarlo por una carrera y de hecho es la primera carrera esta temporada que Alonso no puntúa ya hemos visto carreras tremendas hemos visto esas carreras de ritmo de sacarle el máximo al coche ya ha sacado algún que otro sobresaliente en nuestras puntuaciones porque lo merecía o sea claro que no hay que crucificarlo por una carrera pero es lo que te decía que un piloto como él en un fin de semana así donde todo le sale mal y todo lo hace mal no es que le salga mal pues hombre llama más la atención es un es un hundimiento pues como el Titanic no es lo mismo que se hunda un velerito con un pescador de 80 años y se ahogue a que se hunda el Titanic pues Alonso ha sido el Titanic en esta en esta carrera de Imola no sé yo espero que en Mónaco porque claro las declaraciones ya antes de la carrera eran bueno la 33 ya veremos hay que valorar las 32 yo espero que esa suficiencia se le pase y ya estamos a lunes ya mire Mónaco y diga espérate que vamos a a mi jardín el año pasado ya estuve a punto de ganar aquí yo tengo la mayor remontada de la historia en carrera en Mónaco también porque la había liado pero bueno y me había estampado pero ahí sí que no es una gran liada porque solo hay que de 10.000 veces que pasas accidente que yo sigo traumatizado solo en una no vamos a llorar te prometo a lo de ellas que no me jodas el día pero vamos que había quedado primero en Libres 1 y en Libres 2 es que me mato me mato nunca hubiéramos hablado de Abu Dhabi 2010 si ese día de mierda no hubiera existido en Mónaco ¿de qué estábamos hablando? de Alonso pues eso que espero que cambie la mentalidad y que confío en él joder que ha sido una carrera desde el inicio de temporada llevamos 7 una cosa que me pasa igual con las declaraciones de Checo Pérez con esto de de que Imola no es un circuito creo que las de Fernando Alonso y hay que valorar las 32 anteriores se han sacado bastante de contexto porque son unas circunstancias que Lobato es el que le pregunta va por la pista lo hace de una forma pues muy para cuando a 33 casi le pregunta y al final Fernando Alonso incluso en los momentos de más meme de la 33 ha insistido muchas veces en oye que España tiene dos mundiales los dos son míos tenemos 32 victorias que sí que sí bueno tenemos ahora 35 victorias las 32 son mías de podios y el 90% son de Fernando Alonso no me parece que en este caso sea por haber lanzado un mensaje pesimista de cara a las mejoras que el momento de Aston Martin desde que Fernando Alonso ficha por el equipo es el peor que incluso hay algún rumor que yo no me acabo de creer de que Lauren Sestrol está enfadado que está nervioso que no le gusta el ritmo de desarrollo pero enfadado estará eso sí que no es un rumor pero tanto como el titular o la noticia que te están intentando vender no en esta comparación la haremos con McLaren yo te tengo que confesar una cosa dentro del pesimismo dentro de que mentiría si dijera que hoy lunes estoy jodido por cómo se están desarrollando las cosas para Fernando Alonso yo no te voy a negar que como esto es un puto deporte que como esto es un puto espectáculo una parte de mí por pequeña que sea está ilusionada creo que Alonso va a hacer la pole y va a ganar la 33 firmemente en esto que decías antes de vender humo no sinceramente no eso sí que el viernes voy a decir y sí sí cuando estemos a horas esa clasificación y aunque veamos que Alonso va decimoquinto en los libres sí porque esto es lo que tiene que sea un espectáculo y esto defiendo que lo hagan los fans de Alonso los fans de Sergio Pérez los fans de Lando Norris los fans de quien sea lo tenéis que hacer y estaré en jamonadísimo con que diré aquí un par de errorcillos de otros pilotos que acierten más con los reglajes a ver si caen cuatro gotas y está en condiciones cambiantes y aunque luego no tenga ritmo en Mónaco si se pone primero no lo pasa yo sinceramente voy a llegar a Mónaco ilusionado de una forma racional no pero vuelvo a repetirlo de siempre aunque cada vez sea más difícil hacerlo aquí tenéis dos opciones pasaros toda la semana amargados y luego que quede decimoquinto o pasaros toda la semana ilusionados y que luego quede decimoquinto yo prefiero estar ilusionado yo espero que haya otra opción que sea que no quede decimoquinto sí pero me refiero en el sí puede quedar decimo noveno bueno sí también no pero que en este caso oye vamos a ilusionarnos sinceramente vamos a estar contentos aunque yo no sea tan vocal como tú y no venda aquí la victoria y tal yo llega a Mónaco y me enjamono eeeh ii ooooh uuuh esta broma ya la hemos hecho Carlos sí 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 pero no está de más viendo nuestro nivel intelectual saber que nos seguimos sabiendo las vocales o sea yo en ese sentido me quedo tranquilo te imaginas que un día fallamos de repente la H claro 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 que me lo imagino otra cosa sobre Alonso ya van tres clasificaciones de siete casi la mitad en las que ha quedado detrás de Stroll pero aparte bien detrás o sea por errores suyos por malas qualis por problemas es la edad no y por qué con Hamilton siempre dices que es la edad con Alonso porque mira más allá de que lo de Hamilton es sinvergonzonería pura y que yo creo que Hamilton va a ser candidato al título en 2025 sí eso también lo has dicho sí sí eeeh hay una diferencia Alonso ha cometido errores en clasificación en la mayoría de ellos por ir al límite y además las otras cuatro veces que Alonso ha estado por delante de Stroll tú hablabas de muy por delante es que Alonso este inicio de temporada ha tenido clasificaciones tremendas muy por encima del nivel del coche para tener de las mejores suyas en los últimos años por supuesto hay que tomar muchos riesgos a Hamilton yo no le recuerdo grandes clasificaciones en este inicio de temporada esa para mí es la diferencia también es verdad cuando juegas al filo de la navaja Russell es mejor clasificador que Stroll por lo que sea por supuesto pero por eso te digo que no me parece algo ya puntual en esta temporada por clarificar lo de la edad es una gilipollez para entrar al trapo con lo que le llevamos bromeando con Hamilton pero sí que es verdad que al margen de la tontería de la edad no me parece ya anecdótico el tema de las qualis que ha estado por detrás de Stroll porque en general siempre se ha repetido un patrón un error de Alonso o que simplemente no ha estado no ha entendido bien el coche en esa quali en concreto y ya son tres qualis que le ha pasado por de una forma más accidentada o menos significa algo esto hombre pues es que es lo que tú dices en esta temporada mismo también hemos visto de las mejores qualis de Alonso que se recuerda consecuencia de jugar al filo de la navaja a veces te va a salir cara y otras cruz lo que hay que luchar por equipo es que no tenga que jugar al filo de la navaja en todas las clasificaciones o que tenga la tranquilidad de oye si en el segundo intento la cago pero ya tengo un tiempo en el bolsillo en el primero cuando tienes eso Alonso va a estar delante no hay ningún problema y que Stroll no es Russell pero tampoco es malo no veo dramático bueno pero Stroll en quali desde el año pasado y en este está dejando mucho que desear que si al final acaba la cosa 13-10 o 13-11 dirás hostia Alonso algo mal has hecho pero que te gane al final de temporada 6-7 clasificaciones no lo veo algo malo sobre todo cuando el coche no está en la zona alta cuando está quinto donde está en esa zona lo veo menos preocupante en ese sentido y luego un palo a Mike Crack y ya por mi creo que no tengo mucho más que decir un palo a Mike Crack recordemos en la previa que estuvimos diciendo unas declaraciones que había hecho Mike Crack el team principal de Aston Martin en las que decía que con las mejoras pues hombre que ya tenían un muy buen ritmo de clasificación ahora estaban buscando mejorar también otras cosas sobre todo el ritmo en carrera el tema de ir con combustible o sin combustible y demás ¿dónde está ese buen ritmo en clasificación? que yo lo vea está en esta habitación ahora mismo ese ritmo de clasificación porque al inicio de temporada Alonso hizo un cuarto no sé dónde ya hemos asumido que el Aston Martin clasifica de puta madre porque Alonso cuando lo hemos visto hacer clasificaciones excelentes ha sido yendo al filo de la navaja y siendo generalmente el piloto suicida de la Q3 y a ver hasta dónde llega y tal yo a eso no lo llamo que el Aston Martin tenga un ritmo de clasificación excelente y que vamos a mejorar otras cosas que eso ya lo tenemos ahí en el bolsillo perdona pero es una mierda la clasificación de Aston Martin y llevan dos carreras seguidas que no te has metido en Q3 no sé dónde está ese ritmo de clasificación tan potente pues sí en eso estoy de acuerdo aún así yo no sé si nuevamente es por ilusión yo guardo esperanzas todavía con Aston Martin sé que no lo tendría que hacer pero yo sigo pensando que este año nos vamos a divertir más que la anterior al final ya no solo por Alonso por Aston Martin sino en general por la temporada pero incluso con el caso de Alonso creo que acabarán llegando los podios y acabarán llegando a meterse en la lucha se irán igualando las cosas que cada vez tengo menos argumentos y más viendo cómo han sido este primer paquete de mejoras por supuesto a mí sabes que es justamente lo que menos me ha gustado de Fernando Alonso porque creo que era demasiado pronto para ser tan incendiario y por mucho que sí que es cierto que si lo dice uno posiblemente es que lo piense pero no tiene que ser al 100% que estaba autorizado o venía propiciado por el que lo haya dicho no me ha gustado que una persona tan cercana a Fernando Alonso de hecho su mano derecha su representante y su todo como es Flavio Briatore fuera tan a quemar la falla yo puedo entender que está enfadado yo puedo entender que haga estas declaraciones a mí me gustaría que hiciera estas declaraciones si fuera simplemente un conocido de Fernando Alonso un viejo amigo que sale y lo dice pero sabiendo el papel que tiene y que cuando habla quieras o no quieras va a parecer que esas palabras salen de Fernando Alonso como si fueras un teleñeco creo que no hace falta que no tampoco podemos culpar a Alonso de esto porque igual luego de verlo le cogió por la pechera y le dijo oye Flavio que eso te lo dije en Petit Comité no seas tan vocal no seas tan bestial a la hora de decirlo que no es momento puede ser pero por desgracia creo que eso sí que lo dejó en mal lugar me molestó más por la relación que tienen esas declaraciones de Flavio Briatore que cualquiera en un momento de calentón que dijera Fernando Alonso porque Briatore sí que tiene que tener la frialdad para decirlo aún así en el arrebufo que vamos a hacer esta misma tarde saldrá el tema daré de pasada algún motivo por el que creo que con Aston Martin nos vamos a divertir a final de temporada pero también aviso diré varios por los que creo que no es comparable ni muchísimo menos su situación con la que tenía McLaren el año pasado y esas mejoras increíbles que trajeron en Austria y que los metieron en la lucha por los podios no están en la misma situación eso sí que hay que reconocerlo y lo analizaremos esta tarde a partir de aquí una carrera que deja mal sabor de boca por los españoles Carlos Sainz muy detrás de Leclerc además con mala suerte la estrategia un Fernando Alonso muy detrás de absolutamente todo un Aston Martin muy detrás de lo que se esperaba y de lo que hay que exigirles ya no solo por una cuestión de esperanzas una mala carrera una carrera donde al final ganó el de siempre quizás como no nos tiene acostumbrados últimamente eso es cierto pero que como nota positiva podcast circular Carlos creo que deja muchos elementos para pensar que al loro que 2024 no va a estar tan mal al loro que podemos divertir queda mucho año queda mucho año esa es la mejor de las noticias eso sí queda mucho año pasan los grandes premios ya toca yo ya quiero poner un 9 en las puntuaciones ya lo analizaremos estos días pero bueno ahí queda la cosa hasta la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!